¡Suscríbete! ¡A lo que vamos! Vean ustedes que hoy ha venido Eva Ruiz, que hemos escuchado un comentario del público, y esto es rigurosamente cierto. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Mírala, hoy que viene el pedroso, viene tapadita. Pongremos claro, que fue muy tapadita, muy molesta. Bueno, que lo han dicho, te lo juro. ¿Es verdad? Antonio. ¿Y puede decir hasta qué señora lo ha dicho? Venga, dilo. No, no, hombre, la pobre se la ha escapado. Ay, mira, ya señala, he sido yo, dice. Claro, sí, lo que pasa es que ellas no saben que tengo oído, como se decía antiguamente, de tísico, se decía después de la verdad. Bueno, el pedroso que viene cargado también, hace una gran aportación de productos para ese banco de alimentos. ¿Es eso acaso cierto? Es más que cierto, Juan y medio, mira. Productos también para la higiene, para la limpieza. Exacto. Que hay de todo. Para la limpieza de la higiene. También. Y luego, si ustedes ven la cámara irá desplazándose hacia el lado izquierdo de la pantalla, todo esto lo han traído, lo han mandado vecinos del invitado de Cuebla de la Manzora y luego el pedroso ha visto la fase crítica por la que atraviesan los técnicos y todos los compañeros del programa y han dicho, vamos a llevarles a esos desgraciados para que coman algo, ahí están. Y nos han traído... Pues estos desgraciados se los agradecemos. Una verienda abundante. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, y después saludar al público, Juan y medio. ¿Quién viene hoy aquí a cantar? Hoy viene un artista que nosotros queremos muchísimo. Antonio Cortés va a estar esta tarde con todos nosotros porque viene el público. Viene a presentarnos su último disco, Los Secretos de la Copla. Será todo un placer tenerle aquí. Un regalo para los oídos. Antes que nada, antes de proseguir con nuestro programa habitual, tenemos que dar las gracias a los que vieron el programa y colaboraron con UNICEF el sábado porque se superaron todas las expectativas. Fue mucho mejor que el año pasado, así que sí que teníamos la noción, la intuición de que los andaluces se iban a volcar, iban a colaborar, pero bueno, venían de menudo anoche, quedaba todavía la copla y sin embargo lo hicieron con nosotros. ¿Pesan ustedes que todo el esfuerzo se ha dirigido a Filipinas para ayudar a los afectados por ese tifón, por ese huracán? Pero tú dices, Juan, teníamos las expectativas que queríamos, pero estamos pasando muchas estrecheces, ¿verdad, los andaluces? Y no sabíamos si vamos a cumplir esas expectativas para UNICEF. Pero tienen ustedes que saber que el contador arrancó con 120.000 euros y que al finalizar la tarde acabamos en 279.000 euros. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias. Bueno, pero hay que sumar al resto de galas, que recuerden la de menudo anoche y luego la de la seama copla, que han conseguido un total de 670.000 euros. ¡Qué maravilla! Eso es mucho dinero. De los antiguos, más de 110 millones de las antiguas pesetas. Por tanto, hemos vuelto a demostrar que los andaluces, ¿qué hacemos? Pues que somos solidarios y en situación de este tipo nos ponemos las pilas. Pero era una necesidad muy grande. Se calculan 5 millones y medio de niños. Allí la población infantil es tremendamente abundante, supone casi la mitad de la población. Por tanto, hay muchísimas personas expuestas a las consecuencias de este desastre natural. Bueno, que sepan ustedes que a día de hoy han mejorado muchísimo. La situación queda mucho por hacer, pero ya hay una gran cantidad de personas recibiendo agua potable, consiguiendo refugios, instalados en tiendas de campaña, con una alimentación que les permite no caer en desnutrición y están consiguiendo llegar, tener acceso al agua potable y se está potabilizando cada vez más agua. Pero bueno, les vamos a demostrar también hoy varias cosas. La agilidad, el distinto tipo de agilidad. Vamos a comenzar el programa. A mí me parece asombroso lo que vamos a ver. Sí, porque digamos que ya hemos demostrado que podemos ser generosos cuando queremos, pero también muchas veces somos habilidosos. Sí. ¿Sí o no? Sí, yo no, pero hay gente que sí. Y los del Pedroso, no, para nada. Puedes ponerte tonto y demuéstralo aquí. No, no, no. Sí, anda. Hazlo tú, que vienes con pantaloncito que se lo ha robado al campeón de ajedrez. Pero a lo que vamos. Público. Observen las imágenes que les vamos a mostrar, porque hacerlo como ellos lo hacen, en carrera, saltando de frente. De frente, qué difícil. Y consiguiendo la altura que consiguen, me parece algo increíble. Es más de mi altura, incluido en los cuernos. Que ya es decir, miren. Sin incluir, me dicen, sin incluir. Vale, gracias. Ahí lo tienen, miren ustedes. Fíjense que es alto. Ahí va. Esto es una barbaridad. Parado, arriba. Es más de su altura. Hay que tener fuerza y habilidad o no. Hay que tener exactamente muchísima. Sí o no. Pues ahora van a ver a uno del Pedroso, que lo tenemos grabado, entrando, ¿dónde? En un supermercado. Entrando en el supermercado. No es la misma altura y van a ver la que se lía. Es del Pedroso, he confirmado. Podríamos decir que no tienen la misma habilidad ni el tres. Pero que además lo ha visto. O sea, que él ha intentado superar esa cadenilla. ¡Qué torpe sois los del Pedroso! Pero bueno, ¿qué hacéis? Pero puede estar la paja en la cabeza. Por Dios. No, no. Digamos que esto es el... No, pero a mí me gusta porque me da tiempo a girarse y que le caiga en la cara a todo el expósito. Eso es muy difícil de conseguir. Vamos a ver si lo vemos. Vean ustedes. Cae, se agarra, gira, toma. Eso es muy difícil, como diciendo. ¿Y esto de dónde sale? Mira, mira, mira. Juan, ¿importa el daño que te hayas hecho de todo eso que te ha caído encima? No importa la vergüenza. ¿Quién te ha visto? Eso es lo que te voy a decir. ¿Y ahora quién te ha visto? Y ahora está grabado. Y ahora está colgado en internet. Y toda tu familia, amigos conocidos, tu pueblo, tu ciudad, tu provincia. Todo el mundo sabe que te has echado encima al expositor. Que no tiene la menor importancia, pero no le pasó nada. Sepan ustedes que no le ocurrió nada. Bueno. Bueno, a quien se le ha ocurrido y mucho, pero bueno, es al invitado que le voy a presentar. Ahora mismo, a Pepe. Es que está muy contento. Está muy ilusionado. Es que no se creía que en la primera llamada ya congeniera de esa manera. Es que congenia muy bien, mucho, con María José. Una mujer a la que conoció en directo por teléfono. Y vamos, tanto han congeniado que se ha quedado con ella y viene hoy a verse, a conocerse en persona. Bueno, él dice que sufrió muchísimo con su exmujer a causa de los celos, pero ahora está viviendo una nueva experiencia. Una experiencia relajante, ilusionante y esperemos que es muy buena cuando la conozcas y haya esa chispa. Ella ya está aquí. Sí. Y las compañeras dicen, creemos que es muy adecuada para ese hombre. O sea, yo te he dicho antes también cuando te he visto que a mí la señora me parece que te va a gustar. No sé lo que dirá el Pedroso cuando la vea. Podéis opinar, ¿eh? Ya ahora daremos la dirección, nos mandáis una carta con vuestra opinión o lo que... No, pero yo lo único que digo es que mis compañeras tienen un ojo clínico tremendo. De hecho, por eso fue la mujer que entró en el directo. Solo lo dejo ahí. Bueno, también viene a intentar acabar con su soledad José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. José viene de Cuevas de Almanzora, en Almería. Nos va a contar que se divorció y tuvo que ejercer de padre y madre. Pero es que también durante muchos años cuidó de sus padres, ya muy mayores. Ahora ya fallecieron y se encuentra absolutamente solo. Sus hijos están fuera, luego nos lo va a contar repartidos. De hecho, allí, solo en el pueblo, estás absolutamente solo. Vivió una situación muy incómoda, donde él estuvo como emigrante en Bélgica. Más que... Porque sorprendió a una persona haciendo algo que condicionó que él se quedase en aquel entonces soltero. Tanto que lleva, Juan, la friolera de 37 años sin compañera. Que son muchos años, ¿eh? Lo que puede llegar a afectar una situación así. Pero ahora seguro que va a encontrar una ilusión. Va a llamar a gente, va a conocerla, va a salir, entrar, hablar. Y esto cambia mucho el sentido de la vida. Créenos, porque lo hemos podido comprobar con muchas personas que vienen, que ya desde el momento que salen por la puerta, tienen otra actitud, se sienten más acompañadas, hablan, cuentan, se levantan llamando. Que te diga él que a las 7 de la mañana que se levanta, ya está desgraciando la vida de otra familia en otro lado. Sí, lo veo. Bueno, y muchos años sola lleva también nuestra invitada. Buenas tardes, Paquita. Hola, buen día. Un placer tenerte aquí. Pero no se atreve a venir. No, es que se lo ha pensado mucho, pero vamos, yo es que creo que ha venido porque no le ha quedado otra, Juan. No, no, es como todos los que vienen, todos los que vienen por la que ha quedado otra. No hay ninguna necesidad, si no, Paquita, no ha estado esta tarde aquí sentada. En honor del pedroso, que se han colado. ¿Para que sí? ¿Se han colado? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? Pues tú, vete a lo que tenías que hacer. Venga, tira. Que paséis muy buena tarde todos. Venga, vamos. Ay, Dios mío. Gracias, Júbrico, gracias por esos alimentos que vamos a tomar. Paquita. ¿Qué pasa, tío? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juan. ¿Vienes de dónde? De Utrera. De Utrera. Sevilla. ¿Qué edad tienes, Paquita? 73. Lo dices como con miedo, como diciendo... Ya, ya. Ya 73 y estás estupendamente. Ah, claro. ¿Tú tienes problemas de salud? No, no, de eso no. Entonces... Arrugas nada más. Arrugas nada más, pero la arruga no es fácil curarla, ¿sí o no? Primera que se han llevado el tiempo. ¿Sí? Pero qué edad. No, no, pero estás estupendamente, porque si estuvieras sin una sola arruguita y estuvieses enferma, no tiene gracia. Es preferible estar, manifestarlo, que esto está muy bien, alguna muestra de la edad, pero que uno esté bien de salud. ¿Estado civil? Divorciada. ¿Hace, para que la gente lo recuerde? No, no me acuerdo si hace 30 años o por ahí. Hijos tres, nietos ya seis. Seis. Y no se decidía a venir. ¿Y si has venido? Porque me gusta mucho su programa, y es que lo tiene todo Juan, y tiene unas niñas, y tiene una alegría tú, y yo tan sola, allí cerrando la puerta sola siempre. Y ahí en el campo siempre sola. Bueno, lleva tiempo llamando, pero no se lanzaba. Que sí, que no, que le influía lo que pudieran decir. Dime la verdad, no tanto la gente de la calle como tus hijos. Ay, uy, mira, parece que ha hablado ya antes conmigo. A mí mi pueblo no me critica nada, pero... Eso es lo que tú te crees. Tu pueblo te critica. Tu pueblo no. Si no, no tiene gracia. ¿Para qué va uno al pueblo? Para que le critiquen. Para despellejar. Tú has visto la del Pedroso. La del Pedroso te hace un traje a domicilio en un momento. Yo creo que no es lo que hace. De verdad, decime una cosa. Vuestro cafetico caliente allí en la mesa camilla. Algún rosquillo, algún mantecao. Y diciendo, ¿te has enterado de lo de la Mari? ¿Qué me cuentas? Lo último que supe es que había que dar embarazada sin que ella no se había dado cuenta. ¿No se había dado cuenta? Menuda golpa. Esa, esa conversación con tu café y que llueva afuera, que haga frío en la gloria, ¿sí o no? Uy, que bien, estupendamente. Queda confirmar que sois unas cotillas malas. Se os ha ido la lengua completamente. Bueno, que es inevitable. Pero ella dice, a mí me preocupa lo que digan mis hijos. Y le preocupaba en parte. Quieren que te busques compañero, pero hubieran preferido que no vinieras a la tele. ¿Puede ser? Normal, ¿no? Es que te iba a decir que es lo de todos. O sea, que lo que te ha pasado a ti es lo que le pasa a todos. Los hijos dicen, bueno, si mi padre o mi madre tienen que buscar compañera, vale, pero que no vayan a la tele. A ver qué cuentan en la tele, esto es normal. Pero esta señora que ustedes ven en pantalla quizás sea de las pocas que han venido al programa que dice que su suegra no era mala. Que era buena y más que buena, una santa. ¿Buena era tu suegra? Buenísima. Y además una santa. Que levanten la mano los que, las mujeres del público que piensen que su suegra era una santa. No os amontonéis. Eso es que está la suegra viendo la tele, ¿no? Si no... Yo no tengo suegra. Hay una inmensa mayoría que no ha levantado la mano. ¿La suegra de por sí es puñetera o qué? Yo creo que sí. Sí, pues vosotras sois suegras también, así que andalos con ojo. Bueno, el empujón definitivo. ¿Ha sido una amiga? Sí. Está bien. Es que ha venido aquí y para que calle está todo muy bien, que somos buena gente, que lo pasamos bien y aquí está, consuelo. Es familia, es amiga. Es familia, es familia. Es familia. ¿Qué te ha dicho? Que a ella qué tal le ha ido. Muy bien. Se está viendo con... Con un señor. Viendo, no. Hablando por teléfono. Dice que quiere venir aquí. Vale. Hablando. El caso es que ella está muy contenta y piensa, ¿por qué no voy a tener yo suerte? Llevas más tiempo separada, pero sola, sola, sola llevas menos tiempo. Bueno, llevo sola siempre. Lo que conocí un hombre que era buenísimo, de dos hermanas. Bueno, bueno, se murió mi padre y siguió ese bueno que era y ya está. Pero murió hace 14 años. Eso, camino de 15 años. Le salió un hombre en el hogar del pensionista, pero más bien amigo, que no otra cosa. Muy bueno, sabe que no estás enamorada de ella y de él. Y antes de animarse a venir, Paquita, ¿ha llamado en alguna ocasión por algún señor del programa? ¿Qué ha pasado? Antonio, muy buena, muy bueno que es, se ve el hombre. Me llevó un ramo de flores, me llamó, yo no pensaba de qué me iba, me llamó, llamé aquí, me llamó él. Al otro día me llevó un ramo de flores, un cartel, diciendo, busco a Paquita. Qué bonito, o sea, donde quedaste y se presentó él con un cartel, busco a Paquita. Y lo encontró. Te dio tu ramo de flores. Bien. Pero estuvimos el día comiendo, iba a decir con ella, nos fue con la hermana. Y lo pasé muy bien, y ya está, y se fue a su casa y yo a la mía, no pasó. Pero él vio algo, él dijo, Paqui, no te he llamado porque yo creo que tú no te vas a venir conmigo. O sea, él vio que no cuajaba la cosa y te lo dijo, y se produjo una situación divertida. Porque ella le dijo, tú lo que tienes que hacer, a ver si lo digo correctamente, es buscarte una mujer que suba a la azotea y te coja los huevos. Eso le dije. Cuando ella se dio cuenta, cuando ella se dio cuenta de lo que había dicho, ya no sabía dónde meterse, pero ella lo había dicho. Se lo había dicho. Pero Juan, es que el gatinero lo tenía en la azotea. Sí, no, hombre, ya, ya me imagino que es por eso. Podía ser el palomar también. Y claro, le dije más o menos. Un sitio donde se ponen huevos, eso está claro. Y tú, cuando viste, ella vio que se había metido en este jardín, ya no sabía si para adelante o si para atrás, y ya le dijo él, que no te preocupes mujer, que le diga a los dos por reír, pero ha sido una historia que no ha llegado a buen punto. No ha nada, pero se ve un hombre formado más bueno. Bueno. Paquita nació en Utrera hace 73 años. ¿Cuántos erais? ¿Cuántos hermanos? Tres hermanas. Tres, tres, yo ladré medio. Tres chicas, tres mujeres. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre, pues, de chica, yo qué sé, a nadar, a limpiar posios, y después se colocó en un cortijo muy bien que está muy a gusto. Pero al principio lo pasó muy mal. Un hombre pobre, dices tú, que trabajaba en lo que pillaba. Sí. Vivíamos en una casa de vecinos molinos, que tenía una piedra muy grande, de esas de movelas, aceitunas de molés, y unas tinajas grandísimas, y pasábamos, y los vecinos todos hambre. Pero después se colocó muy bien marchamorón, y estuvimos muy bien. Allí he criado hasta mis hijos, ya ves. Su padre entró a trabajar en un cortijo en el que ya sí que tuvieron un nivel de vida razonable, que como ella está contando, porque dice además que los cortijos, y es verdad, lo que antiguamente se llamaba una cortija reunía a lo mejor 15, 20, 10 casas llenas de personas, personas que tenían, de parejas que tenían muchos hijos, y a lo mejor había 100 personas en un cortijo de aquellos. Pues sí, nosotros solo en el cortijo de puertas para adentro vivíamos solos, grandísimos. Y además había muchas personas por fuera. Que había, que no es como ahora, que no hay nadie en ningún cortijo. Estaba medio mairena allí, el viso, y lo pasamos muy bien, gente muy buena. ¿No te tiró al colegio? No, nunca. No, no, ni me tiró. Pero en Utrera sí fuiste. Reino con mi nuera para que no obliga a los niños a leer. Pero te decía que en Utrera tú fuiste... Al colegio. En Utrera sí fuiste al colegio. De chica, del todo. Pero no te gustó. Y luego, si aprendiste algo más, fue porque iba un maestro. Un maestro en el cortijo, iba un maestro. Y ahí, por ahí, algo aprendiste. Bueno. Empieza tu pasión por el cante. ¿Siendo qué edad tenías tú cuando empiezas así a cantar, que te sabes las coplillas que cantas? Yo qué sé, eso era ya demasiado chica. A cuatro o cinco años ya le cantaba yo a mi vecina, y en la calle, y eso. Con menos de siete años. Pero de siete años ya, porque me fui a un cortijo que estaba mi tío en El Freno. ¿Y te llamaban La Niña? Del Freno. ¿La Niña del Freno? Del Freno. Porque así se llamaba El Cortijo. Vale. El Freno. En la base de Morón. ¿Y tú ibas allí casi por lo que te daban, a ver si pillabas algo, cantando, por la comida, por...? No, yo estaba allí con mi tío. Mi tío me daba bien de comer. Es que a mí me gustaba coger la cuchara y irme con las mujeres y comer en el lebrillo. Y después cuando dejaba de comer me decían, Paquita, canta, ¿eh? Pues ya estaba yo cantando. Y ahora llegaban ellos a Lara y, uy, la Niña del Freno, sí que canta bien la Niña del Freno. Y había un muchacho, Enrique Posadela, que tocaba muy bien el piano y me vio cantar en el teatro porque en el teatro se quitaban las ropas y me las echaban y que le gustaba porque era un chiquetilla. Y me... ¿Este hombre te vio? Sí. ¿Y le gustaste? Ella dijo, ella, pues, ven, yo te enseño a cantar con el piano. Y su madre era muy buena gente y me quitaron los corcujillos que llevaba y los estilos y me quedé allí porque yo iba allí a Lara con un carrito del pan todos los días, con el carro del pan, que iba por el pan. Y la madre de este señor me vio y me dijo, oye, déjalo que no se monte más en el carro que hace un chacalo, Paquita, que te venga. Oye, hablaron con mis padres y me quedé allí. Me duró lo bueno un poco, pero bueno. Bueno, pero entraste a formar parte de una familia con posibles. Tenía una hija, María Ángeles, muy guapa, muy jugaba con ella, las dos chiquetillas. Estuve muy bien. Me limpiaban los zapatos, me pusieron... Yo todavía me acuerdo del primer vestido, que me hicieron un celestito, ya vestía yo como la niña. Eso entonces era como... Porque tenía costurera, cocinera, había de todo en la casa. O sea, que tenía un servicio doméstico importante. Ellos, de alguna manera, creyeron que sí podías tener carrera como cantante, porque ellos te escucharon. Este hombre te enseñó a cantar con el piano. Fueron a hablar con su padre y todo. Ya ha dicho que consiguió que se fuera a vivir con ellos para ir puliéndola, ir educándola. Dice, me quitaron ellos las miserias. Tú dejaste de pasar, pasaste a tener un buen vestido. En aquel tiempo. ¿Y actuaste dónde? Porque empezaste a actuar. ¿Dónde actuabas? Después actué en Aral. Después yo actuaba en Morón, en el Coronín. Allí por la zona. Incluso le hicieron hasta unos decorados para llevar cuando tú fueras a cantar. Es decir, que facultades tenías, o sea, posibilidades tenías y no se hubiera producido todo este movimiento. Pero... Unos trajes muy bonitos que me hizo. Unos trajes que te hicieron. ¿Qué pasa? ¿Por qué se corta todo esto? Por unos males muy sabrosos que me entraron. Me tenía que llevar, yo qué sé, 13 años. Así me pusieron, estuve muy mal. Te empiezas a encontrar enferma y ¿por qué no fuiste inmediatamente al médico? Porque yo iba al médico. Es que el médico quería una cosa que entonces no se quería mi madre. Tu madre no quería que te operaran. Porque tu madre pensaba, si la operan no va a poder tener hijos. Se lo dijo el médico, que a lo mejor no podía tener hijos. Y ya tardaba más de una en otra del médico. Y así tardé por cinco o seis años, tuve. Bueno, pues te operan con 17 años. Y te intervinieron sin saber si iba a poder ser madre o no. Me pusieron corriente, que antes no se llevaba esto que se lleva ahora, ¿no? Para los burtos. ¿Corrientes? Se ponían corriente, corriente. Me abrieron por debajo, por arriba. Eso estuve mala. Bueno, pues es en ese tiempo cuando conoce a un muchacho del pueblo. Porque había una amiga tuya que venía... ¿Ese hombre venía a verla a ella o venía acompañando a un amigo? Es lo que no sé. Ese hombre es que salíamos todas las chiquillas en los domingos, ¿no? Veníamos del cortijo. Porque yo tenía unas amiguitas muy buenas, Mairena. Para hacer gran ahí, ¿no? Y había allí una niña, Isabel, que era muy linda, alta, delgadita, guapísima era. Y se creía el pueblo que era la dueña del cortijo. Y cuando llegábamos a Utrera, pues todos los niños de estos tontos se iban detrás de ella. Ella se ponía nerviosa y no podía hablar porque era un poquito... Eso, y se ponía... Y claro, todos iban a mí. Y después, claro, pues se quedó este hombre. Este se fijó más en ti que en ella. Que tú pensaste siempre que iría a... Esto lo pasa a la señora. ¿Sabes? Que era un hombre casi igual que tú. Al grande y grande. De joven y de... De alto, digo, perdona. No, no, sí, sí. De alto, de joven, no. ¿Te das cuenta? El que Juan no es viejo, ¿eh? ¿El que es joven? No, de alto. Dice que sí, una señora ahí intentando evitar lo inevitable. No es tan viejo, Juan, señora. De alto. Si usted viera lo que yo pierdo desnudo, lo va a ser que no. Tiene que estar más bueno. No, perdón. En fin, pero esta muchacha tenía cierta pequeña dificultad para hablar que se acentuaba cuando se ponía nerviosa y entonces la que hablaba con los muchachos era esta mujer. Empiezan a hablar, se acerca, tú piensas, pues se ha venido a hablar conmigo porque lo que le gusta es la otra. Pero no, resultó que le gustabas tú. Se quedó. ¿Te gustó a ti en el principio? ¿Fue flechazo, locura de amor, todo esto? Yo es que lo veía muy grande. ¿Lo veía muy grande para ti? Sí, era muy alto. Bueno. No, de mayor era igual que yo. Atención, porque se vieron varias veces más hasta que un día el muchacho, sin pedir permiso a nadie, se presenta, ¿dónde? En el cortijo. ¿En tu cortijo? Sí. ¿Y cómo sabía el dónde estaba tu cortijo? Porque lo sabe todo Utrera, ¿no? Sabe dónde está Marcha Morón. Vale, o sea que él sabía dónde estaba y se presenta allí. ¿Y qué haces tú cuando se presenta este tipo sin saber tú...? ¿Tú sabías que iba? Yo no. Se presenta. Y también se fue con un amigo de la muchacha que hablaba así un poquito tartita. Tartita, perdóname, ¿sabes si me estás viendo? Que era un poquito retraída hablando. Y un niño, otro amigo, pues iba por ella. Se presentaron en bicicleta. Ahora mi madre, ya son niños. Y yo, pues se vayan. Pero con la calor que hace, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Y mi madre guisa los potajes buenísimos, pero aquel día se le pegó y comió un potaje pegado. O sea, el día que viene el muchacho que te gusta, tipo, la primera vez, el potaje está quemado. Pero él se quedó pegado allí también. Él se quedó pegado. Él ya no fue. Se quedó pegado todo el mundo allí. El caso es que, fíjense, yo pienso, la señora lo pensarán también cuando tú estás en tu casa y aparece tu pretendiente sin previo aviso, con lo cual no ha dado pie a poder ir a la peluquería y arreglarte mínimamente, a ponerte un vestido decente. Y él, además, para mayor, creo yo, corte de todo el mundo, se presentó con vestido de blanco. Sí. No, es que él vestía de blanco siempre. Vale, sí, bueno, de acuerdo. Pero en un cortijo, sin aviso de nadie, un tipo vestido que parece que es el de café y saimaza, se presenta allí en mitad de la tarde y la madre le da de comer garbanzos pegados para empezar a relacionarse con él porque es que se le quemaron con lo bien que cocinaba la madre. Bueno, el caso es que esta mujer empezó a tratar con este hombre noviazgo bueno. Bueno, buenísimo, todos los fines de semana a la playa. Tenía una alambreta y todas las amigas la alambreta para la playa. A la playa. Muy bien. El caso es que se iban los fines de semana y su suegra ya entonces te parecía buena. ¿Por qué era tan buena tu suegra? Porque los domingos algunas veces me iba al pueblo y me daba de comer también. Y que me iba yo a Utrera y me daba de comer. Pero no solo sería porque te daba de comer. Bueno, es porque era buena, pero también me daba de comer, también era buena. Sí, 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 vale, vale. El caso es que asegura que fue duro en principio porque tú no sabías si vas a poder tener hijos o no. Ah, eso no lo sabía yo. ¿Se lo dijiste a él? Sí, a él le daba igual y a mi suegra mejor todavía. Mi suegra a veces no lo tiene, te quedaba mejor. ¿Por qué decía que era mejor? Pues no que sé, porque mi suegra tuvo dos niños nada más y no tuvo niñas. A mí me decía que era igual, que eso no... Bueno, el caso hasta su suegra le decía, si vosotros no tenéis hijos suele pasar que se quiere más el marido y la mujer porque no tienen hijos para... En fin, ocho años de novios, os casáis. Muy bueno, ¿eh? Un novia estupendo. Te casas con 25 años. La prisa vino dada por unos pisos que daban y que era conveniente, por supongo, casarse y coger el piso que le adjudicaban un piso a él, tal. ¿Te casaste cómo? ¿Con qué? Porque esto es difícil de conseguir. ¿Llevabas traje propio? No. Una familia de aquí, de Sevilla, que era como mejor que familia. Chari en el Cierro del Águila, bueno, y además era una amiga de siempre. Ella se casó un mes antes, lo tenía propuesto ella y propuesto yo. De casarse un mes antes, como ella tenía dinerito, se compró de Tolugo y me lo dejó todo a mí. De zapatos, ramos, todo, ahí está y todo. ¿Te servían los zapatos de ella? ¿No te apretaban? Todo lo de ella me lo puse yo, hasta ramos de flores. ¿Yo me podré poner ropa de alguien para casarme? ¿Podré pedir prestado algo? Si no me hubiera casado, pero es que nadie tiene este físico tan penoso que tengo yo para intentar colocarle un vestido, ¿no? Es muy difícil. Bueno, pues esta mujer dice que cogieron... Fue una boda relativamente buena, porque cogiste dinero. Fui la primera de la familia y... Te trataron bien. ¿Cómo lo tratarían de bien? Que pudo comprar una tele. Que entonces era ya la releche. Tener tele, ¿sí o no? No sé si se veía o no, pero la teníais. Al principio matrimonio normal, pero descubres poco a poco cosas en tu marido que no te gustan. Por ejemplo, tú que creías que no ibas a tener hijos por quitar este problema de en medio, tuviste... Tres a la vez. Tres a la vez. Uno detrás de otro. Muy seguidos. Bueno. ¿Cuáles son los problemas que empiezas a ver tú, que empiezas a tener tú con tu marido? ¿A él le gustaba mucho el qué? La cacería. Cotó el... El campo de mi padre, el cortijo, lo cotó. Y allí se iba a medio Sevilla. Y el patio... Por unión de coche. Y el patio del cortijo era como esto de grande y lo llenaban todo de pájaros. Llegaban unos enrobes, soltaban. Y a mí me daban un re peluquillo de ver tantos pájaros porque yo era cazada así y de... Pero cuando yo veía tantos pájaros muertos, le saqué hasta sevillanos a los cazadores y demás, lo que eran. Deserrifar los puestos, rodear los bandos y después me traen... Yo qué sé... ¿A ti eso no te gustó nunca? No, no, no. De hecho, él siendo tan cazador, tú dices que en tu casa no se come un pájaro muerto. No, no, no. Se comía allí... Pero es que ni mis hijos comían... Eso y ninguno han salido cazados tampoco. ¿Y el fútbol? La caza... El fútbol. El fútbol se han salido futbolistas. No, pero digo que a tu marido le gustaba la caza... Sí, y el fútbol. Pero el fútbol hasta el punto de irse de tu casa a Madrid... No, pero iba... Eso, como los futbolistas, ¿no? Si van a Madrid, pues eso. Te quedas con los niños solos y van a Madrid. Tú dices que te ha dejado muchas veces sola con los niños porque se ha ido al fútbol. Sí, pero más a la cacería. Le tengo más de eso a la cacería. Porque el fútbol, él tenía que irse por ahí, pero siempre el Sevilla era que ya no se veía, ¿no? Aparecía por la noche. El fútbol... La cacería a lo mejor se iba y no aparecía en tres o cuatro días. Los niños chicos y no... Y no aparecía. ¿Qué pasó cuando empieza él a distanciarse cada vez más? Más cacería, más fútbol, tú más sola. ¿Te dio por qué? Pues no, verán, Juan, no es que me dio. Lo he tenido siempre, ha sido muy creyente. Estaba siempre en el convento de Consolación. Y los cajones llenos de medaditas, los de esos. Y eso me dijo el cura, por la palabra de Dios es la Biblia. Entonces me agarré a los testigos de Jehová, que eran los que me lo daban de bar de la Biblia entera. Y yo me agarré a ellos y me enseñaron la Biblia. Y en aquel entonces los testigos de Jehová eran los más malos del mundo. Ya saben la gente que no es... Sí, pero entonces la gente creía que era un culto malo, una cosa problemática... Que se rompían todos juntos, que unas cosas rarísimas que decían. Y yo estaba allí en la madre de Augusto, que estaba, ¿no? Que ellos decían la verdad. Si nada más hay un Dios que es el que hace todas las cosas, ya podés ir a adorar las imágenes. ¿Qué dijo tu marido cuando se entera que estás haciendo un seguimiento de los testigos de Jehová? Bueno, pues no, porque no me dejaba, que estaba pendiente a mí, ¿no? Siempre va que no fuera yo a predicar o no fuera al salón. Pero tú tenías que predicar siendo testigo de Jehová, una de las obligaciones... Sí, sí, pues he predicado también, ¿eh? Por eso. Ahora soy testigo, pero yo no lo estoy haciendo. Vale, pero bueno, en aquel momento lo hiciste y a tu marido no le ha agradado. Es decir, a ti no te gustaba lo de la cacería. Ya no le gustaba la Biblia. A ti no te gustaba lo que fueras... Lo digo porque son cosas que, según dices tú, procuró la separación cada vez más entre tú y tu marido. Sí, eso fue lo más fuerte. Eso más fuerte fue eso, los testigos ahí. Él creía que era lo más malo del mundo ser testigo de Jehová y se fue perdiendo poco a poco, dice ella, la confianza entre mi marido y yo. Pero al final decides dejar los testigos. Sí, está... Por tu marido. Tenía tres niños. Para que no se liara más. Porque ya empezó tu marido a llegar antes del trabajo para ver si estabas con los testigos o no. A ver si te pillaba o no. Pues sí. Y ya eso no lo querías tú. Ya. Ahí acaba... Pero tampoco le gustaba a tu marido que cantaras. No. ¿Y tú cantabas? Yo cantaba en tu sitio. Yo en algo me tenía que entretener. Y tenía un corramo bonito de césped y de flores y eso. Y le cantaba a Utrera, a toda la gente. Al cabrillero, al que vendía flores, a todo. Y la gente le gustaba. Y yo cantaba a los artistas de Utrera. Y le gustaron a la gente. Y mis padres me prestaron un dinero. Y fui a Pasarela y grabé las primeras cintas pagándolos yo. Y después se vendían como rosquillas en los mercadillos. Se ponían todos y vino la Casa Disco. Y yo, pero ¿qué? ¿Aquí quién es la Casa Disco? Tú o yo. Y ya ellos lo hacían ellos. Estamos viendo imágenes de esta mujer en aquellas fotografías, en aquellas cintas que se vendieron. Esa Casa Disco se ofreció a grabarle un disco. Y están grabadas esas cintas. Que tú componías incluso la letra. Sí, todas. Y estamos viendo imágenes. Y con eso su marido tampoco podía. Era algo que no llevaba bien. Incluso le compusiste una canción a Felipe González, a Paquirri, coplas que ella iba grabando y haciendo. Y no sé si podemos escuchar un poquito de la sevillana, creo que es, que le hiciste a Paquirri. Vamos a ver cómo se oye. ¡Qué bien se escucha! ¡Qué bien se escucha! Murió Francisco Rivera, qué triste está la cantora. Qué triste está la cantora, murió Francisco Rivera, qué triste está la cantora. Ya no se torean toros, ni canta la canta ahora. Canta la cantora, tu niño tiene en los brazos, no hace más que llorar. Diciéndola a su chiquillo, hoy no esperamos a papá. Hoy no esperamos a papá, duérmete tú mi lucera. Mientras te canto la nana, que hoy no viene tu padre. Voy a darte el beso en la cama. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito por ti! ¡Qué bonito de esto! Bueno, pues cuando su marido ya sabe que está grabando, peor que peor. Porque ya, creo que, esto sí que ya fue el colmo. Y esto ya, 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 pues ya. Esto ya dijo él. Nada. Y empieza ella a ocultárselo. Si estabas grabando, ibas corriendo a ponerle la comida. Para que no se diera... Claro, antes de las dos tenía que estar yo allí para que no se diera cuenta que yo había venido aquí a Sevilla a grabar. O sea, venías a Sevilla, grababas un poco, te ibas, le hacías la comida y te escapabas otra vez para acá. Yo lo estudié otro poquito. Para eso, así. Pero yo no repetía de su nina, sino lo que saliera, bien o mal, como saliera. Sí, que había una primera toma, que no te dejaban hacer. No, no, no había una primera toma nada más. No, porque no había más. Estaba a mi marido esperando. No había posibilidad. Bueno, su marido sabía que ella venía a cantar, continúan los problemas. Eso que tu suegra te acompañaba a muchas de las actuaciones. No, a ti, a los viejos, mi suegra, a los viejos. Y a mi suegro le gustaba que yo cantara. Pero cuando ella cantaba, dice que su marido se ponía muy nervioso, no sabía dónde meterse y se ponía enfermo de ser. Mi suegra me quitaba las pinturas para cuando viniera él que no me viera pintar. Al final, el matrimonio se rompió. Se acabó. Él no quería romper, pero dice, yo estaba harta de prohibiciones y de andar escondiéndome. No hubo peleas, ni hubo follones, ni cosas de este tipo así, de tirarse los platos, ni todas estas cosas. No, pero que os separasteis. Pero muchos años después, esta mujer que se centra en su trabajo para salir adelante, deja el cante. Lo dejaste, hasta el día de hoy no has vuelto a cantar. Y en una cafetería conoces a un señor. Sí. Viudo, dice ella, un hombre educado, muy bueno, que estaba muy solo. Empiezan una amistad, viajábamos, se portó estupendamente, la relación se acabó. Pero, conoces a un señor en dos hermanas. Porque no tenía tiempo, Juan, yo para novio. Se casaba mi hijo, mi primer nieto, y cuando yo le vi a los nietos a aquel hombre, pues me daba el corazón que no podía yo estar... Pero yo no viví con él ni nada, pero que yo tenía que estar en Utrera. Y ese hombre decía, pues vete a Utrera, chiquilla, pero... Y yo que no, que no, que se casó mi hijo y mi niño. Que se lió. Que no. Te pilló en un mal momento. Sí. Pero más tarde conoce a un señor de dos hermanas, que tenía una amiga vecina de él, enamorada, no. No, pero era muy bueno. Pero hombre muy bueno. Se murió mi padre, que era buenísimo, y me quedo ahí. Dice que él no dijo nada de respetuoso que era, y se pone malo. Cuando se puso malo, tú dijiste de ayudarle. Me llevaba a todas las ferias en coche de caballo a todas mis amigas. Pasábamos por su casa, íbamos a todas las ferias. A Sevilla, Alcalá. Tenía carro, que después lo tuve yo, que después me lo dejó él a mí. ¿Se puso malo? Se puso malo. Y ya lo tuve que cuidar yo. Él decía que era la mejor amiga y que yo lo cuide yo. ¿Hasta que falleció? Yo tenía una amiga y dos hermanas. La tengo. Lo que es que no la veo, pero es buenísima, Pepa. Y vivía en la ganchosa cerca de un campo donde él tenía las vacas. Él nada más había el coche rojo mío allí en la puerta de mi vecina. De su vecina. Se venía con nosotros. Bueno, que os conocisteis y os tratasteis hasta que falleció. Y desde entonces, de esto hace 15 años, no ha vuelto a tener compañía. Pasa gran parte de su tiempo en un campo que tiene, con sus gallinas, con sus gatos, su coche. Dice allí, me voy cuando me pongo triste. ¿Cómo es el hombre que buscas, Paquita? Un hombre sencillo más que todo. Casi una cosa como yo, sencilla. Yo no sé cómo soy, pero vamos. Me conocen mis amigas, eso sencilla, que es como dice todo el mundo, que no fume, que no beba. Vale, que no fume, que no beba. De cerca, de lejos. De, eso me da igual, porque si es de los molares que tengo acá, pues si es de Utrera, pues mira que bien, lo montó en el coche para ir para allá y para allá. Pero si es de más lejos, tampoco, el tren me gusta a mí mucho. Vale. Que me da igual. ¿La edad? La edad, por cinco años más que yo o menos, me da igual también. Vale. La edad no es... Que esté pendiente de saber este señor que busca disfrutar, llevar una vida sencilla, pero que sea para disfrutar. Vamos a atender ya a ese señor que está esperando aquí con el permiso del pedroso, ¿sí o no? Sí. Vale, te lo juro. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Nombre? Francisco Mente Román. Pues Francisco, bienvenido, hombre. Hombre, Juan. Te dejo... Mucho gusto hablar contigo, ¿eh? Igualmente, hombre. Te dejo hablando con Paquita. Adelante, Francisco. Vale, muy bien. Gracias. Paquita, ahí lo tienes. Francisco, gracias por llamar, hijo. Yo creí que no me va a llamar nadie. Vale, que me ha gustado, que eres muy guantona y... Sí, verdad, te veo muy bien. ¿De dónde llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De Córdoba? Sí, uf. 73. Ella tiene 73. Y yo tengo más 69. ¿69? Sí. ¿A ti te gusta el campo? Me encanta, hijo. Me encanta, estoy todos los días en el campo, para eso quiero un... Es que yo tengo aquí una parcela y tengo mi gallina, mi hueso... Anda, está igual que yo. Bueno, pues habíamos coincidido, ¿eh? Ahora sí... ¿Pero no fuma ni bebe? Nos ponemos de acuerdo, cobraníamos lo que sea, ¿no? Pero, Francisco, te pregunta la señora, ¿fumas, bebes? No, yo no fumo ni bebo. Bueno, para ver una... Para comer una copita. Tiene... ¿Vive solo o cómo vive? Solo, aquí vivo solo. Lo que pasa es que le he detenido 500 metros mía y mía no vive ahí porque vive allí en Córdoba. ¿Qué era? ¿Y divorciado? Y esto es como Córdoba, lo que pasa es que es cerca de Córdoba, cerquita. No hay ni dos kilómetros. ¿Cuál es tu estado civil, Francisco? Eh... Viudo. Uy, qué bien. Hijos, hemos dicho dos. Yo, cinco. Ah, cinco, vale, vale. Pero están todos ya viviendo ellos solos. Un hombre sencillo, quiere la señora, un hombre normal. Sí, yo... Sí, bueno, y medio yo sencillo, yo soy sencillo. Vale. Pues, Francisco, le damos el teléfono a Paquita. Es Paquita la que te llama cuando lo considero oportuno y empezáis a trataros. Bueno, que quería hacerle una pregunta. ¿Ella cuánto Dios tiene? Ya te lo he dicho, 73. Siete, tres. Digo hijos. Hijos. Ah, hijos, tengo tres, pero vivo sola también. Ah, que está solar, sin carganina. Sin carganina. La gallina. Nada más. Y yo igual, a Paquita. Y ya, las gallinas pueden compartir también. Un tiempo con las gallinas tuyas y las tuyas con las suyas. A ver qué es lo que pasa. Yo seguro. Un abrazo, Francisco. Ella te llama. Suerte, hombre. Gracias. Vale, gracias, eh. Que me llame, Pacho. Gracias, Juan. Y a Paquita. Ahora. No tiene la menor importancia. Bueno, turno de José. José que viene de muy lejos. José que se lleva todo un día. Va a emplear entre ir y venir. Porque viene de dónde, José? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan y familia. Vengo de Huelva de Almazora. Huelva de Almazora. Almería. Almería. ¿Qué años tienes, José? Yo tengo 70 y medio. 70 y medio. Estado civil. Pues divorciado 37 años. Hace? 37 años. 37 años. Te divorciaste un poco antes de casarte prácticamente, ¿no? Casi. Hijos. Dos. Dos. Nietos también tienes ya. Dos varones. Después de 37 años solo, dice este hombre, ya sí que es cierto que necesito una compañera, porque ahora ven a ustedes, no ha sentido tanto la soledad porque ha estado cuidando de sus mayores, pero han cambiado las circunstancias. Este hombre que ha observado que las mujeres de su pueblo y en general todas, cuando les propones algo, atraviesan por tres fases. Y ahí os vais a ver retratarlas del pedroso. Porque va a deciros él lo que pasa cuando a una mujer le propones algo. A una viuda, a una soltera, a una divorciada. Y es que se corresponde mucho con la realidad. Tu familia es que está repartida por medio mundo. ¿Dónde están tus hijos? Uno en Bruselas y otro en Cuevas. Pero el que está en tu pueblo no lo vea. No lo vea. No lo vea, son las lunas. Porque él se dedica a qué. De chofer de camión. Pero camionero de transporte internacional. Internacional. Está yendo a Alemania. ¿Alguna vez, de verdad les digo que tendríamos que dedicar un tiempo a contarles cómo vive un camionero, cómo sale todo lo que Almería y Murcia, por ejemplo, y otras regiones del sur, que abastecen de verduras a la comunidad económica, a Francia, a Alemania, a Bélgica, a Holanda, todos estos países tienen que hacer llegar toda esa mercancía que además es perecedera, que es que tiene que llegar, tiene que tener un tiempo de llegada. Y los conductores, antes iban por parejas, ahora van solos con sus paradas obligatorias y tal, y es un trabajo que tu hijo puede pasar hasta dos meses sin aparecer por casa. Casi, casi. Porque va enganchando cargas, descargas... No lo dejan venir. Así que fíjense, se ve muy poco, viene poco este hombre y dice que el de Bruselas todavía menos. Pues sí, hace dos años que lo vi y ahora me llama para ir a pasar las fiestas de la vida con él. ¿Qué tiempo hace que no le ves? Dos años. Dos años. Sus hermanos, no los tiene cerca tampoco, ¿tienes un hermano? Pues el menor vive en Nueva York. Uno en Nueva York, que hay que hacer transbordo, para ir del pedroso tenéis que hacer transbordo. Un gatillo nomás, un gatillo nomás, ahí tenemos. Nueva York. Otro lo tienes en Barcelona. El mayor en Barcelona, mi Juan. Otro en Oropesa y los demás en Bélgica. Bélgica los demás, el resto sí. ¿Todos casados? Uno ha muerto hace cinco meses. ¿Quién te da compañía entonces? Porque ellas son las gallinas, ¿y a ti? Yo tengo seis perros. Seis perros. Obligados, porque tengo una finca regular, y entonces tienen que guardarla a alguien. Vale, pero están en el campo, que no es que están... Sí, sí, corre para acá, y come, y todo. Dice que es gracias a los perros que no se siente tan solo, porque si estás solo, solo, solo. Y voy a decir una cosa, hay gente que dice, pues teniendo un animal te da compañía. Una gallina da muy poca compañía, ¿verdad? La gente dice, no, yo es que tengo conejo. Conejo, pero el conejo es un animal muy tonto también, la verdad es que he hecho, ¿verdad? O caracoles. Tú tienes un caracol ahí en una maceta y dices, joder, me siento más acompañado por el caracol. Cuando me ve le da una alegría. No, los perros sí. Yo tengo un conejo solo, marcho, y cada vez que lo compro una hembra dura un día o dos. No sé lo que hace con ella. No sabemos lo que hace con ella. Bueno. El caso es que ha intentado buscar pareja entre la mujer y el pueblo, y ha observado que la mujer pasa por tres fases cuando un hombre se dirige a ella con la intención de buscar pareja. Cuando tú te diriges, lo primero que hacen es ponerse, dices tú, se sofocan. Sofocadas. ¿Os sofocáis cuando se dirige un hombre a vosotras? Sí. Sí. Cuando te da así el agobio de que, uy, lo que me está diciendo, uy, que me está hablando este hombre a mí de algo, primero se sofocan, segundo... Juan, primero se sofocan, se ponen coloradas, y luego se ponen blancas y amarillas. Bien, esto es la primera fase que se... Luego dicen, pegan un bufío o sueltan un gruñío... Sí, sí, sí. ...y salen corriendo. ¡Baja, brava, brava! Sí, sí, sí. No digáis que no, que sí. No, las que dicen que no, es que no les han atacado. Juan, yo pienso muchas veces que es por feo que se van. Pero yo creo que, no sé, que se avergüenzan o qué les pasa. Por feo que soy. Por feo, no, por feo no. No, porque aquí viene gente de todo tipo que dice lo mismo, que la viuda primero se ponen a la defensiva, pasan un mal rato, se sofocan, no saben lo que han dicho, porque no se entienden lo que han dicho, porque es verdad que es como un gruñío, un bufío, y salen corriendo la cuesta arriba y ya no las ven más. Y si se cruzan contigo, no te saludan. Así sois vosotras. Y lo sabéis. Bueno, el caso es que no ha tenido éxito y por tanto ha decidido venir aquí al programa. Cuando te acercas algo más de la cuenta, este hombre que dice, porque tú, dices que tú no vas a aprovecharte de nadie, tú vas buscando pareja formal. Lo normal, pero que yo conozca en el pueblo. Es que es lo normal. ¿Y hay viudas, hay jóvenes en el pueblo? Uf, 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 así. Bastante. Y nada. Nada, nada. Ni tienes un amigo que estudie intermediario, una amiga, dile a la Pepa que le he dicho que la Juani le diga a la Alfonso que mira que la Mari que... No, y me ha dicho mi prima, dice, a ver, me lo has dicho tú antes, yo voy a buscar una compañera. Y va a hacer 37 años que estoy buscándola. Y me he preguntado ahora por qué me voy a jugar en el medio. Bueno. El caso es que ha llamado a señoras del programa. Sí, sí, sí. ¿Qué tal se te ha dado con las señoras del programa? ¿Has hablado con alguna? Pues sí. ¿Te han llamado? De sitio del pueblo cerca y retirado. Me han llamado y al presentarme yo, pues yo no sé también, sorpresa, grande. Y tú, ¿dónde vas? Y yo, pues, no me ha llamado. Pues venga a saludarte, ¿no? Dices que tú eres muy joven. Y yo tengo más años que tú. Aún ha conces 67 años. O sea, según tú cuentas, ni eras lo que ellas buscaban, ni tú era lo que tú esperabas la señora. Yo sí, a mí me gustó. Las dos que yo ya me gustaron. Pero la presencia le... ¡Pum! ¿Le ha echado para atrás? Estomacadas. Bueno. Total, ¿qué eso ha hecho que se decida venir? Viene al programa porque nos ve y como ve que las parejas se forman, que se juntan, pues... Todos los días. Pero tú estuviste en la etapa anterior, llamaste, estuviste interesado en venir. Sí. ¿Qué pasó cuando...? Pues hace 8 o 9 años, 9 años, porque mi papá hace 8 años que murió, en enero, y yo estaba quedando mis viejos. A mi padre y a mi madre que se vieron de Bérgica en el 84, estando yo viviendo en su casa del pueblo. ¿Y qué pasó? Pues mi padre que se puso enfermo, yo llamé que no podía venir. Por eso, nada más. O sea, que en aquella ocasión, una vez ya que falleció tu padre, te quedaste con tu madre. Con mi madre, que hace 2 años que ha muerto. Entonces ya me quedaba completamente eso, solo. Este hombre, nacido en Cuevas de Almanzora, Almería, segundo de 7 hermanos. Esto que van a escuchar, muchas veces se ha silenciado. Pero esto es cierto que lo han hecho algunas mujeres, aconsejadas por otras, para no tener más hijos, que es una barbaridad, de las gordas. Tu madre estuvo embarazada 11 veces y parió sobreviviendo... Pues yo era doble y murió con mes y medio por culpa de la historia de la rotizura. A mí me daba mi madre el pecho y a él le daba leche de cabra. No la cortaron bien y el pobrecito, al mes y medio, murió. O sea, de los dos, tú que naciste en aquel parto gemelar, ¿quedas tú vivo? Sí, yo vivo. Porque a él lo alimentaban con leche de cabra. Sí, no lo cortaban bien, entonces sí. Pero ahora, atiendan lo que les voy a decir. Este hombre que se libra porque él mama del pecho de su madre, según nos cuenta él, tu madre se queda embarazada otra vez, se dan cuenta que es gemelos y qué es lo que hace para perder los gemelos. Ella los gemelos los perdió, abortó. Y luego después tuvo un embarazo que se lo quitó a ella. Bien, pero ¿se quitó ella sí misma a los gemelos? Con las agujas de... Con las agujas del punto. A parirse. ¿Son conscientes de la barbaridad? Estuvo a parirse. Estuvo a punto de morir porque ella se manipuló con agujas de hacer punto hasta provocar la muerte de los fetos. Madre tía. No quería, no quería más hijos. Porque era imposible alimentar ya más gente. Éramos siete ya. Bueno, empiezas a trabajar de niño, ¿en qué empezaste? Pues de panadero. ¿En qué trabajaban tus padres? Mis padres en la mina, mina de Almagrera, y mi madre de casa, dama de casa. ¿Las minas eran de...? De la sierra de Almagro. ¿Eran de plomo? Plomo, plata y hierro. Bueno. Con nueve años este hombre se mete en la panadería de una tía de su madre a hacer la masa. Hacerle la harina como se hacía antes y luego hacerla creciente. Cosa que te ha servido... Para hacer la masa por la tarde. Cosa que te ha servido para toda la vida. Hombre. Ahora veremos por qué. Que no se ha olvidado nunca. Al colegio. ¿Pudiste ir? Sí, sí, iba al colegio, pero tenía un maestro muy malo. Don Jesús el Sordo. Don Jesús el Sordo. Mamma mía, cuando llegaba yo. Por ser sordo, ¿cuántas veces os burlasteis de él? Pues a montones. Yo no solo, ¿eh? Todo el mundo. Pero lo pagaba yo. ¿Te zumbaba a ti? A mí me pillaba en el pasillo de la escuela, de la coreja y de la patilla y me levantaba en peso. Lágrimas como el puño. ¿Cómo quieres tú que yo fuera a la escuela con gusto? Pero cambió el profesor. Y se sumaría un maestro de Granada muy bueno. Que estuve tres o cuatro años con él, donde lo he vuelto a la escuela. Bueno. Dice este hombre que en este primer trabajo como había pan, se hartaba de pan y se pudo poner algo mal gordo. Por las tardes se hacía masa, por las mañanas se estudiaba. Todos los hermanos. Pero la mina cierra. Las minas cierran en el 54. ¿Y qué le ofrecen a tu padre? Le están reclutando gente para Bélgica, para las minas. Y entonces mi padre se apuntó y esperando el contrato de Bélgica, pues lo que le dieron en las minas, pues... Y luego luego ya nos tuvimos que ir a la Sierra Magrera a por Esparto y Tomillo. ¿Empezáis a recoger Esparto y Tomillo por los cerros? Sí, para la comida del día. Se fueron muchas familias. Sin mina no había trabajo, no había comida, no había posibilidad de prosperar. Y os vais todos a Bélgica. Mi padre se va en el 57 y nosotros un año después, que encontró casa y todo, nosotros nos vamos a el 58. Antiguamente te decían, te tienes que ir de viaje. Y no es como ahora, y las personas mayores podrán confirmarlo. ¿No ibas al armario y cogías la maleta? No, porque nadie tenía maleta. Ustedes recuerdan en el altillo de sus abuelos que hubiera maletas o hubiera... O había baúles o había atillos, que es lo que la gente hacía. Hacía un atillo, le hacía cuatro nudos, le ponía una cuerda, se llevaban sacos, los militares llevaban sacos, no llevaban... Nadie llevaba maleta. Y su hermano, que ve que toda la familia se va a Bélgica, decide que tienen que ir en condiciones. Pues preparó las maletas. ¿Las maletas de qué? Pues de las cajas de naranjas que venían antes. Hizo dos o tres maletas. ¿De madera? De madera, de cajas de naranja. Y una de cartón, que han dado por ahí por la casa. Bien. Y sacos, como tú dices. ¿Y con eso lo hacéis prácticamente o lleváis todo lo que teníais? Cogemos el tren en Pulpí y nos vamos para Francia, que supone que ha cambiado en Francia y en París. El ancho de vía es distinto de Francia respecto de España. Y ellos se bajan todos con la prisa de llegar bien y hacerlo en condiciones para que no perder tiempo, para que no se les vaya el tren. Y cuando están montados en el tren francés, ¿te acuerdas de qué? Pues nada, que mi hermano dice, ese es el tren nuestro. Y empezó a echar maletas. Y la que he hecho primero allí se quedó. ¿Las maletas se habían quedado en el tren español? Mi madre decía, va a hacer mucho frío y era la de las mantas. La maleta de las mantas se queda allí. Y llegan a un país que les recibe con una nevada de 30 centímetros. ¿Y qué llevabais en los pies? Chanclas y pantalón. Yo llevaba un pantalón bombacho. ¿Y en chanclas? Y mi hermano, pantalón corto y chanclas. Esparta, ya como decía antes, la pargaza aquella de goma. ¿Y qué pensaba la gente cuando veía un tren de españoles en bañador y chanclas? La gente diría, estos están todos locos. Pues se rascaban la cabeza así, diciendo, esta gente no se viene. ¿Las personas mayores se acuerdan de las maletas de madera? ¿Se acuerdan de las maletas de cartón con los cantos metálicos que en todos los viajes que la gente hacía te pelaban la espinilla con alguna maleta? ¿Se acuerdan de eso o no? Siempre había alguien, perdone, y te había pegado con una maleta de madera aquí. ¿La dejas coja? Se llevaba la piel colgada. Se llevaba el trozo y luego la maleta lo que pesaba. Y cómo cerraba, en fin, una maravilla. ¿Y no tenías ruedas? Exacto, no, ¿qué ruedas va a tener? Ruedas, tenía dos cuerdas amarradas y las cogías por las cuerdas. No tenía ni asas, muchas de ellas. Se fueron muchas familias. Qué vida. Y este hombre cuenta que tardaron, para que ustedes se hagan una idea, personas con un montón de hijos y en un tren, de Pulpí a Bruselas, ¿cuánto tardasteis? Por cinco o seis días. ¿Metidos en el tren? Llorando allí, como podíamos, comiendo lo que pijama. Y había pocas cosas en el tren. En el tren. Vale. Pero ya mi madre preparó la tortilla y los huevos cocidos y el arroz con leche, como decían antes. Pocas cosas, pero ya... ¿Algo fue? Sí, 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 algo para calentar el estómago. Hubo que racionar. Bueno, pues esta gente que llegó en chanclas a Bélgica, que todo el mundo dijo, esto va a crear tendencia, ya verás, ahora va a ir todo el mundo en chanclas. Empiezas a estudiar, pero ni puñetera, porque era todo en francés, y te pones a trabajar en qué? Pues de panadero. De panadero. Ahí tú dominabas el tema. Ahí el tema, pero no lo llevaba el lenguaje. ¿El lenguaje malo? Ahí... Tardaste poco. Tardaste poco en ponerte al día. Su madre era la que estaba, la que tenía más dificultades. Tu madre iba al supermercado o al mercado y para comprar tenía que hacer de todo, por ejemplo. De todo. Pues llegaba a querer huevos, se ponía a hacer ca, 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 haciendo la gallina. Y se vio negra una vez que fue por alejía. Le decía a la tendera, yo lavar blanco. Y la tendera, enfrente de la casa que vivíamos nosotros. Total, que dijo, y vio a la señora con un delantal blanco. Entonces se tiró a mi madre para adelantar. Yo lavar blanco, blanco. Toda la mujer se ve que atinó y decía, lejía, lejía. De los yavels, se llama de los yavels allí. Y lejía, entonces le sacó la lejía. Mi madre está contenta. Ya le dio la lejía. ¿Quería un aguantel de leche? La vaca. ¿Nos hacemos una idea de lo que pasó a la gente sin tener ni idea de idioma? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, Juan, nadie lo sabe. Lo más que nos hace, nos fuimos. Madre mía. Bueno, pues el idioma, fíjense, sin embargo, no fue un inconveniente para echarse novia. No, 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 solo de menos. El lenguaje se va a la para todo el mundo. Ahí se apaña a todo el mundo. Sin lengua y con lengua. Exactamente, total. Vio a una muchacha, nada más verla. Nada más verla, pues, como de jóvenes, bicicleta. La moto debía no existiría, bueno, no podíamos. Entonces, pues, las fiestas de los pueblos, como aquí, mi cuñado y yo, que ahora es mi cuñado todavía, íbamos con la bicicleta a un pueblo, a otro, al bar, a bailar. Y yo llego al pueblo de, a ocho kilómetros de mi pueblo, en la frontera francesa, y nos metemos en el bar. El bar estaba lleno de gente. Y vi a una muchacha muy guapa, bien, me gustó mucho. Eso deje a mi cuñada y digo, pino, ¿a qué ya? Voy a ir a bailar con ella. Si yo no le echa yo el ojo ya. Digo, pues quítale en medio, el ojo. Que me ha sorreído a mí. Bueno, total, se enamoró, tuvo flechazo. Ella no era española. No, era belga. Y es todavía belga. Tenías 19 años ya, llevabas 4 años en Bélgica, ya chapurreabas bien el francés, 17, 18 años, sí, sí. Bueno. Costumbres diferentes, pero en el tema de los suegros dices que es muy parecido. ¿Por qué? Porque normal, si tú quieres, te gusta una muchacha y conoces los padres, yo ya conocía donde vivían los padres, entonces, pues, yo le pregunto a la muchacha, digo, yo quiero hablar con tus padres. Dices que mi padre es muy severo. Digo, ¿y qué vamos a hacer? A mí tú me gustas. Yo no he buscado otra más. Pues nada, me pongo bien fresquito y todo eso y nos vamos para allá y le pregunto a su padre, no, a su madre, perdón. Digo, señora Alicia, yo me quiero casar con su hija. Dice, ahí tiene la Gastón. Gastón es el nombre del suelo. Un gallao sin de largo. Le digo a mi novia, digo, ¿voy yo o vas tú? Tú dijiste, ¿por qué no? Ve tú que tienes más gracia, ¿no? No, ve tú que es tu padre. Dice, no, no, que a mí me va a soltar. Digo, no, esto es de huello. Y Gastón, yo estoy enamorado de su hija y quiero casarme con ella. ¿Qué piensa usted? Dice yo, lo que diga la... Ahí se pasaba el mundo a la bola, ¿no? Nadie decía nada. Sí, una o la otra, está mal. Trae. Al final dijeron que sí, que te veía en serio, educado y trabajador y que si ibas en serio, que te podías casar con tu hija. Bueno, no tuvo primer beso, como tantas veces, porque él dice que fueron cinco. Cinco de golpe. Cinco de golpe. Pues sin respirar. Sin respirar, como tiene que ser. Pero, tanto beso tuvo sus consecuencias, porque, ¿qué pasó? Pues esos besos se los di yo debajo de un peral. Sí, pero luego siguieron los besos, porque ella se quedó embarazada, no sé si debajo de un peral o dónde, pero... Debajo de un peral. Que yo la pera... Debajo... Exactamente. Pero lo correcto era casarte, pero no era como en España, no te veían mal si no te casabas, ¿no? No. Pero tú decidiste que te casabas. Allí podían abandonar a la mujer preñada, y todo eso no pasa nada. No hay más busca de suya. No, no te buscan la ruina, como decías tú. Bueno, el caso es que queda embarazada, y lo correcto fue casarse, y el mismo día, prácticamente, que te enteras que está embarazada, te dice tu tía que ha llegado una carta. Me decían, me mandó una carta a mi madre, para descanse, que me llamaban para la mili, para hacer la mili. ¿El ejército español te llama para hacer la mili cuando te enteras que acaba de quedarse embarazada tu novia? Sí, a los 20 años yo tenía. Y a los 21 no habíamos de la mili. Y mi madre dice, o sea, el tía Marta te ha llamado, me ha escrito que tienes que ir a presentarse a Cueva de Almanzora para la mili. Y yo, mamá, Arleta está embarazada, de varios meses ya. Yo no voy a abandonarla. Yo tengo un corazón, he hecho una tontería, que hay que arreglarse bien. ¿Y tu padre qué? Y yo, papá, tú te arreglas con él, porque ella la tiene más fácil hablar con mi padre. Le pico a mi padre, y mi padre, pues, pegaba que asalto. Yo no firmo nada, tenía que firmar esto también. Tenía que firmar para que te casaras, para no tener que presentarte para el ejército. Claro. Y tu padre decía que no firmaba. Yo no firmo. Y que no firmo, y que no firmo, y que no firmo, y llega el día de la boda, y que no firmo, y llega la hora de la boda. Y todos vestidos. Y todos vestidos. Y tu padre, que no firmaba. Que no firmaba. Y tu novia, en la casa, niño, que estoy esperando para que nos casemos. Y tú, yo estoy esperando que firme mi padre. ¿Cuánto tiempo tardó en firmar tu padre? En decidirse. Casi tres horas y media. O sea, ¿llegasteis a la iglesia con cuánto retraso? Pues si tres o cuatro, sí, cuatro horas, porque ya había medias de camino, a ocho kilómetros. Cuatro horas de retraso a la boda. Llegan a la iglesia, ya no hay nadie en la iglesia, hace cuatro horas que tenían que haber ido. Pero cuando digo no hay nadie, es que estaba el cura. El cura estaba tomándose el aperitivo. Y cuando yo sabía dónde iba, dónde estaba. El cura se había ido a un bar. Esperando el cura, tomándose una copita, cada poco tiempo, cuando llegaron, ¿cómo estaba el cura? Pues, piripi. Y decía yo, yo no he buscado, en francés. Borracho. Como la cuba. Y entonces yo le dije, mire usted, señor Mateo, don Mateo, mire usted que mi padre lo convenció y me he visto negro. Vamos, luego seguimos bebiendo. Todo, juntos. Se decidió, se fuimos a casarnos. Con casi cuatro horas. fueron a casarse y el cura toda la ceremonia no se entendió nada de lo que dijo. Tú no sabes si estás casado porque no sabes lo que dijo el cura. Bueno, firmó el papel. Firmó el papel porque le cogieron la mano. No acertaba a meter la mano en la cuartilla. Llevaba un trancazo estupendo, pero luego se unió a la boda y estuvo celebrando también. Claro, había que seguir celebrando. Bueno, este hombre estuvo diez años y así era en la normativa entonces. ¿No podías pisar España? Estando así de esa manera, pues no. Sí, pisar España de vacaciones. Pero no necesito para vivir, porque aunque tuviera veintinueve años, tienes que hacer la mili. Y tienes que ir todos los meses, todos los años al consult para firmar para que no me echaran la boda. Bueno, fueron de... Este hombre se casó cuando terminaron, dice, se tomaron unos bocadillos allí con la familia, al cura le dieron un café. Para que se recuperara. Y ahora este hombre va a tener una experiencia, póngase en su lugar y las señoras, me imagino, el susto, el miedo, cuando eres primerizo, tu mujer la primera vez que se pone de parto. En el caso de este hombre, tú tuviste a tu hijo encima de la mesa de la cocina. ¿Quién atendió a tu mujer? Mi primero, yo. ¿Tú? ¿Tú tenías experiencia? Pues ninguna. Yo le decía a mi ex, jadea, jadea, respira fuerte. Y cuando yo decía, puja, yo que sabía de nada, pues yo, no sé, ni había televisión ni tampoco, ahora se ve toda la televisión. Y esto y esto, al final vino el bebé. Bueno, tú te agarraste a la cabeza. Claro, ya empezaste a salir. A tirar. Y con el cordón, ¿qué hiciste? Y ahí empujando. Cuando se vio el chiquillo, pues entonces, el cordón, le puse dos pinzas limpias, se había preparado y no sé por qué, y entonces ya llegó la comadrona. Cuando llegó la comadrona, sepan ustedes, este hombre había tenido un hijo, dile al público, tu mujer primeriza y atendiéndola tú, ¿cuánto pesó el niño? Seis kilos y medio casi. ¿Seis kilos? Juan, casi andaba solo ya. El niño salió y dijo, échate un cigarro. Salió ya criado. Se puso a jugar tuces. ¿Qué les parece a ustedes? Seis kilos. Seis kilos. Qué barbaridad. En fin, pero esto fue el primer hijo. Segundo hijo, ¿otra vez te pilla a ti solo el parto? Ya vivía yo en casa aparte. Eso pasó con mi suegra. Igual. Pero ya estabas, ya dices tú, no estabas nervioso. No, no, yo no, nervioso nada. Lo igual, pasó igual, pero en la cama. Ya estaba más blandito. Bien, ¿y qué pasó? Pues igual, pues igual, jadea, jadea, cuando vino otra vez, igual, las dos pinzas y la comadrona sin venir. Llegó rato, venía un poco piripi también. Bueno, fíjense, este que nació, cuando les diga lo que pesó el segundo, no se lo van a creer. Para ello van a tener que esperar a la publicidad. Hasta ahora, cuatro minutos, estamos aquí. Gracias, público. La tarde de aquí, ahora cuando son las cinco y veintitrés, si no me equivoco, minutos, hoy veintidós, casi veintitrés. Me corrigen por unos segundos, pero está bien, porque tenemos que decir la hora exacta para que usted vea que sí, que estamos en directo, como siempre. Estamos viendo, además, como los compañeros, ustedes están alrededor de los pasteles y de la comida, pero ahora lo mostraremos. Estamos hablando con José, de Cuevas de la Almanzora, Almería. Este hombre que tiene, ahí, vean ustedes, vean ustedes cómo los compañeros están inundados. Mira, Rafael, ¿qué ha pasado? Que te han pillado a ti, sí, estaba partiendo para todo lo demás, sí, estaba limpiando el cuchillo, vale, vale, bien, pues 70 años tiene José divorciado, hace 37, tiene dos hijos, tiene ya dos nietos, residen en Bélgica y después de 37 años solo este hombre busca una compañera porque la necesita, porque quiere sentirse acompañado. Está solo, sus hijos viven, uno en Bruselas y el otro es camionero internacional, lo ve con muy poca frecuencia y sus hermanos viven incluso fuera de Europa, en América tiene alguno, se acompaña a este hombre, por sus perros, este hombre que lo ha intentado con las señoras que él conocía del pueblo y no ha tenido éxito, por eso viene al programa, nacido, les decía, en Cuevas de Almazona de una madre que tuvo 11 embarazos, 7 partos, que llegó incluso ella a manipularse con unas agujas de hacer punto para perder unos gemelos que venían porque no podían alimentarlos, su padre trabajaba en las minas, cuando las minas cerraron les ofrecieron ir a Bélgica y allá se fueron con las maletas de madera que hizo su hermano, el carpintero, emigraron a Bélgica, tardaron una semana en tren, allí empezó a ir a la escuela pero con el idioma tenía muchas dificultades, entró a trabajar de lo que él trabajaba aquí que era panadero, con el paso del tiempo se echó una novia, le pidió permiso a los suegros porque ella quedó embarazada, se casan, de milagro porque el cura iba borracho a la boda, la mili estuvo a punto de cargarse sus planes nada más enterarse de que estaba su mujer embarazada y le llegó una carta diciendo que se tenía que tallar, tenía que incorporarse a filas, pero con el permiso del padre se casó y eso le obligaba a no poder trabajar en España hasta que no se cumplían los 30 años, en el año que se cumplían los 30. Bueno, pues, vivió, nos ha contado el parto de su mujer en primera fila porque él ayudó a que saliese su hijo primeriza a la mujer, tuvo un hijo de 6 kilos cuando llegó a la matrona, el segundo también, el primero fue en la mesa de la cocina y el segundo ya fue en la cama de matrimonio de su domicilio. Como esta mujer trabajaba, porque tu mujer empezó a trabajar... Era secretaria de dirección en una fábrica de... fábrica. En una fábrica y tú, pues yo, de panadero. De panadero. Tú dices que ella siempre ha sido muy de administrar el dinero. Yo se lo daba todo. El sobrero cerrado. Tú le dabas tu dinero y el dinero de ella. Ella, pues, nunca lo vi. Yo a mi sobrero no se lo daba cerrado. No le tocaba. Con muchos maridos pegan pellizcos. Yo no. Ella tenía su dinero y además también administraba el tuyo. El mío. Bueno, lo que sí es cierto es que tú no entendías por qué teníais trampas. Pues justamente por eso, que yo trabajaba bien y ganaba bien. Bueno, como la cosa está extraña, decidís montar un bar. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tipo de bar? Pues un bar normal al lado del correo de ahí del pueblo. Pero nos vamos a coger un bar porque la empresa de la cerveza nos regala el alquiler a cambio de comprar la cerveza a la empresa. O sea, si tú le comprabas la cerveza a cierta marca, ellos se hacían cargo de el alquiler. Sí, pero ¿por qué? Ya no echaron de una casa la primera. Porque no pagaba el alquiler ella. También en Bélgica, sepan ustedes, la gente sabe lo que hace el resto de la gente. Parece ser que también hay cotilleo el que dirán lo que pasa que en francés, pero es lo mismo. ¿Vale? Llegan rumores a tus oídos. Te dice, concretamente, un compañero que estés más pendiente de tu mujer. Tú, cuando oyes esto, ¿qué piensas? Pues pienso lo que pasa en la mayoría de los bares. Que las mujeres van a buscar a los hombres y el hombre van a buscar a las mujeres. Y ese señor se quedaba el último como cliente para estar sola con mi mujer. Te dicen que la han visto tontear con un hombre. Sí. Yo no me lo creo, pero bueno. Tú no te lo crees. ¿Por qué al final te lo crees? Pues porque voy a acostarme con los chiquillos, subo para arriba porque lo íbamos encima del bar y tardaba en subir. Digo, esto no es normal, ya tenía que haber cerrado el bar, ni hoy por cacerar nada. Pues me ha ayudado de somar por el balcón y lo veo enganchado apasionadamente, carameladamente, dándose besos. ¿El último cliente del día y tu mujer? El que susurraban con ella. ¿Qué haces cuando sube tu mujer? Pues qué hago, pues... ¿Le preguntas? Le preguntaba, le regañaba un poco, y digo, ten cuidado que la gente se ve y yo te he visto también. Ah, eso es mentira, eso es mentira, ya jorriño. Si se pega un chiquillo del balcón ¿por qué no te he visto? O para los pájaros echarle a los pájaros. O sea, que ella dice que no estaba besándolo. No, no. Bueno, pues esto me dice pierdo la confianza en esta mujer, ya no era lo mismo mi matrimonio, pero... Atención, porque a raíz de esto le dices que el dinero de tu sueldo lo vas a administrar tú. Bueno, ¿qué pasa? Pues al no tener el dinero en su bolsillo... ¿Pero tú pagabas las facturas? Claro, yo sí, yo ya empecé a pagar todo. Alquiler de las otras casas que teníamos. Y entonces, la factura de la cerveza y todas esas cosas. Y entonces, como yo ya no le daba el dinero del bar a ella, que lo administraba yo, pero faltará en la casa, los chiquillos tampoco. entonces, pues ella ya se buscó su teje de maneje y iba a comprar la cerveza al supermercado. Se entera la empresa de la casa y nos tenemos que ir. del bar. Porque tú estabas obligado a comprar la cerveza... Claro, si no daban el alquiler gratis. A los que te pagaban el alquiler. Que era la... La casa era de la empresa. La casa era de la empresa. Bueno, pues, esto le cuesta que cada... os tenéis que ir de allí... a otro sitio. Y... se va ella. ¿Qué pasó? ¿Cómo se... ella se fue de tu casa? Pues, un buen día cogió y se fue. Y yo, cuando vine a mi trabajo, pues iba a buscar a los chiquillos, los recogía, los preparaba, los lavaba, les daba de cenar, los acostaba, porque el otro día tenía que ir a la escuela. Y entonces... ¿Ella no volvió? Dos, tres, cuatro, cinco días sin venir. Digo, esto se ha escapado, se ha ido. Entonces, ¿qué hice yo? Pues, eso. Entonces, cuando ya llegó el momento, ¿qué es para llamar? Pues yo cogí y tiré por el medio y... a preparar el coche, la herramienta, la ropa, mejor que había, cogí a los chiquillos, al pueblo, ¿no? ¿Al cueva? Al cueva. Porque mis padres tenían un piso en cueva. Abandonó a tus hijos, también. Y a mí, a los tres. De hecho, acabó viviendo con el hombre con el que tú le pillaste besándose. Más tarde, sí, 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 ya estaba yo aquí. Bueno, decide este hombre volverse a España. ¿Tú la seguías creyendo o ya no la... No, 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 sí, sí, la creía contigo, no se la creía, la creía bastante bien, porque me gustó desde el principio. Decide venirse porque ojos que no ven, todo el mundo lo sabe, semáforo que te saltas. Eso se ha dicho toda la vida. Inicia en Nueva Vida, primero de Fontanero y Cerrajero, pero como tenía su dinerillo guardado, este hombre se pone a hacer pizzas, monta una pizzería, y como este hombre manejaba el tema de las masas, porque en Bélgica se hacen las panaderías, maneja bien el negocio, ha tenido este, ahí lo tienen ustedes, este trabajo 20 años, inventó, le puso nombre a la pizza almanzora, que lleva alcachofa, champiñón, atún, bacon, jamón, y un queso muy bueno de Murcia. Ha tenido que ser padre y madre, pero tus padres vuelven, como tú has dicho, ya con cierta edad. En el año 84, bien. Te haces cargo de ellos, y los dos han muerto en tus brazos, dices tú, ambos con bastantes años. Mi padre hace, va a hacer 8 años, el 7 de enero. Pero con 90 años, tu padre. 90 años y medio. Y mi madre hace 2 años, que ha hecho 10 años en octubre, dos años, con 90 años y medio también. Y un 7 también, de cada mes. No eres un hombre que esté deprimido, porque no eres un hombre que la soledad te tenga... Porque dices que hace muchas cosas. ¿Qué haces? No, no, no. Yo tengo la mia jacinca que tengo allí, que yo tengo todos los hermanos, pues tengo cosas que hacer. La tierra se rompe, se rompe el tejado, hay que arreglarlo todo. Ahora estoy haciendo una reja, porque se meten los perros donde tengo las flores. ¿Me entiendes? Hacen mermelada. Hacen mermelada, hago tartas, hago tartas de manzana, tartas de arroz con leche, que a mis primos, a los padres, a mis primos, y a los primos les gusta mucho, porque la pizzería se la han traspasado a los primos míos. Ah. Sí. ¿Y haces cosas para la pizzería o qué? Pues sí, hago la... Sí, le preparo una manajera a la bella Greta, para echarla en una pizza que también me invente yo. Os da rabia no saber hacer eso, ¿eh? Bueno, el caso es que este hombre que sabe de albañilería, que ha sido soldador, que no es que llame por desesperación de que la señora venga a entretenerle ni cosas estas, sino porque busca una compañera formal. Bueno, en estos años, este hombre que vive en cuevas, que no sé si les podemos mostrar alguna foto, creo que sí, estamos en condiciones de mostrarles alguna foto. Ahí tienen ustedes la zona en el entorno de cuevas, muy cerca del mar, con un campo de golf famoso en el mundo entero. Ese es el castillo, él se va dando algún paseo al castillo, que también hace exposiciones de fotografía, de pintura, ahí lo tienen ustedes, y actos públicos, como ese que ven, y esas son las cuevas que le dieron nombre a las cuevas de Almanzora. Creo que sí. Ahí están, ahí las tienen ustedes. Las más elevadas se hacían buscando que por la noche hubiera máxima seguridad. Se subía por unas escalas y al llegar la noche tú retiras las escalas, ya no hay quien entre a tu cueva y quien te ponga en un apuro. Esas son fotos antiguas de cuevas para que la gente que nos está viendo allí, esos paisanos, ahí acaba el río que pasa por mi puerta a la Almanzora, cueva de la Almanzora, le mandamos un beso. Bueno, pues este hombre busca a una mujer, ¿cómo es la mujer que busca? Pues la mujer que yo busco es una mujer normal, buena, simpática. ¿De dónde? De dónde, pues cerca de... ¿Cuanto más cerca mejor? Cerquita del pueblo, con 100 kilómetros no pasa nada, a mí me gusta viajar. Vale. Pero para convivir, sí, claro. Ojalá que fuera soltera, si no viuda... Con poca carga. Con poca carga, como mucho 25, 30 kilos, más no. ¿Vale? Porque si hay que ir andando pesa mucho. Más cosas. Esta Navidad... Querría este hombre ir a Bélgica y a lo mejor si congenia con esa señora... El viaje está preparado, casi. El viaje está preparado. Falta que venga la persona adecuada. Pues atención porque llama a una señora que quiere conocer a este hombre, así que vamos a saludarla. Señora, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Nombre? Aurelia. 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 Pues Aurelia, te dejo hablando con José. Adelante, bienvenida. Tengo una sobrina yo, Aureli. Hola, José. Guapo. Guapo. Buen comienzo, para que veas que no es por feo. No es por feo. Hola, hola. Eres guapísimo. A mí me ha encantado y estoy súper nerviosa. Bueno, bueno. Pues tranquila, tranquila, que no pasa nada. Aurelia. O mano mío se me pondrá después. Claro. Me estoy jugando a la vida, pero bueno, es igual. Pa'lante. Dale. Que me ha encantado. José, pregúntame tú, porque yo ya de ti he oído todo lo que yo busco. Vamos a ver, ¿de dónde eres? Soy de, vivo en Vera. Ah, qué bien. Cinco kilómetros. O sea, que más cerca, imposible. ¿Qué cerca está Vera de donde vive él, que lo sepan ustedes? Al laíto. Al laíto, al laíto. Se puede ir por Villaricos o por el otro lado. Vamos a ver. Yo me voy a estar andando, por él me voy a estar andando. ¿Qué edad? Tengo 68. Pero vamos, que no lo aparento por fuera ni por dentro. Por dentro menos todavía. ¿Y sabes tú cuántos tengo yo? Sí, ya lo he escuchado. Tengo un puñado, ¿eh? Tiene dos más que ella. Más cosas, Aurelia. Más cosas. Estado civil. En viuda. Va para 24 ya, 23 y pico, y pico. ¿Alguna calga? No, no, para nada. Tengo tres hijas maravillosas, pero cada una en su sitio. ¿Y los papás viven? ¿Los papás viven? No, no, no. No, no. Usted perdone. No, estoy solita. Es que no me importa nada de cuidar a otro par de viejos. Más cosas que le quieras contar, Aurelia. Yo, vamos a ver. Él quiere para convivir y él quiere preparar ya un viaje a Bélgica esta Navidad. Sí, sí, sí. Mira, yo tengo todo el día pero para que lo sepas. Yo tengo todo el día la maleta detrás. Yo se lo he dicho a la chica que termino de venir de Benidorm porque no he vivido y tengo que vivir la vida. Yo no he vivido nada y necesito vivir. ¿Que no he vivido nada? No he vivido nada, cariño. ¿Y eso? Pues yo tampoco. Por las circunstancias, que es la misma que él. Tengo tres hijas, le he dado carrera a las tres y entonces he estado dedicada a ellas y ahora ya no. O sea, te quedaste viuda con tres hijas y no has disfrutado nada. Nada, nada. He disfrutado de ellas, claro, pero no de vivir, no. Así que estoy muy nerviosa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque es que estoy nerviosa. no tengo nerviosa. Tranquila. Me ha encantado, me ha encantado y como tengo tan mala suerte, Bueno, pero escúchame, estás hablando, ya no has tenido tan mala suerte porque has entrado en directo. Hombre, claro, pero es que tengo mucha energía. Siendo de vera, siendo de vera, tú no conoces a nadie, ¿no has ido a Cuevas? No, porque no tengo vehículos, yo no salgo a ningún sitio, nada más que los viajicos, desde mi sexo. Entonces yo, bueno, mi hija estaba ahí de profesora en Cuevas y he ido algunas veces y he ido a las tiendas o eso con mi hija, pero en el coche, lo que hay, y vení. Tengo incluso familia ahí en Cuevas. Sí, la... ¿Que los pueblos se lo conoce por apagado? Mira, ya si me llamas, ya te diré quién es la familia de mi marido, tengo familia ahí que me quiere muchísimo. O sea, que tienes familia de tu marido en Cuevas. Sí, sí, mi hija, mi hija y mi hija. Este hombre, dime la verdad, ¿no has llamado a Cuevas y has dicho ¿conoces al de la tele que tal persona es? Si yo hubiese sabido eso, madre mía. ¿Has pedido referencias o no? Hasta la niñera de mi nieta me está diciendo que lo conoce, que es panadera de allí, que tu madre y su padre lo conocen. Sí, habrá venido a la pizzería alguna vez. Si tiene un establecimiento público, es más fácil que lo conoce. Me lo está diciendo la niñera, dice llama, llama ese hombre que es muy buena gente. Y yo, ay, por Dios, me tiembla todo. Muchas gracias, muchas gracias, agradece. Pues está muy bien que manifiestes este interés y que lo estés viviendo con esta pasión. A ver si esto llega a buen puerto. Estáis tan cerca el uno del otro que puede ser fantástico para conocer eso. Es verdad. Que me diga cuando sale y yo voy para allá. O sea, que se camine todo. No, no, yo me desplazo. No, no, si él se desplaza tú tienes coche y él sí. Yo tengo vehículo, guapo. Bueno, escúchame, él busca una señora para convivir en el futuro. Sí, 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 por supuesto. Yo no quiero tonterías, yo soy una persona muy formal yo quiero una persona estable y por eso no la tengo porque no hay nadie que estabilice y que sea formal. Bueno, Aurelia, ¿qué hay que compartir en las casas? Pues las compartimos. Sí, no te preocupes. Aquí te arreglo en tu casa, te lo arreglo. Claro que sí y además, te digo una cosa, verás la ilusión que te va a hacer cuando se presente con los seis pastores alemanes y los seis huskies allí en tu casa para compartir. En mi casa no caben cariño, pero bueno, es chiquitito, pero vamos, todo lo que sea con cariño ha cogido está. Le damos el teléfono al señor, el señor te llama, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y un beso a José y otro a ti. Y tranquila ya, tranquila. Un besito. Ya, ya, ya. Teníamos interés. Ya, mañana. Porque lo primero que hay que hacer hay que llamar y luego hay que entrevistarse con nuestras compañeras y luego hay que venir y esto, todo ello lo ha hecho Pepe y Pepe se sienta hoy aquí bastante más animado que cuando vino. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque tienes una cita, una cita con una mujer que cuando tú la escuchaste por primera vez y esto la gente dirá, pero eso son tonterías de la tele. ¿Tú no pensaste esto es lo que estoy buscando? Sí, señor. Pero eso la gente, la gente creerá que yo te lo he dicho para que lo digas tú. No, es que así. ¿Eso cómo puede ser Pepe en la primera llamada aquí en la tele? Pues ha sucedido. Bueno, Pepe pidió ayuda al programa. Pepe quiso venir porque decía que él no era feliz. En tu vida habían ocurrido cosas bastante malas, algunas de ellas. Sí. Y este hombre se sentía triste y tú solo porque ¿qué pasaba? Porque tus hijos... Hombre, me siguió... Uno estaba yendo un curso, el mayor, cuando acaba de hacer su curso y el fin de semana pues se va con su novia, la chica, está estudiando, cuando acaba de estudiar pues se va con sus amigas y sus amigos y yo tengo el trabajo y me siento solo porque llego, estoy torneado en el trabajo solo y lo mejor llego a casa y estoy solo también. Cogiste a tus hijos, los sentaste, ¿qué le dijiste? Hombre, le dije que iba a buscar una mujer y que como no encontraba a la persona adecuada iba a venir al programa de Juan y Medio. ¿Qué dijeron cuando le dijiste eso? Dijeron, a cualquiera menos al de Juan y Medio, te dijeron. No, me dijeron, me dio mi hija, dice, si es una buena mujer, adelante. Bueno. Llama al programa, ha pasado el tiempo la entrevista, le dan día para venir, viene y lo que es muy difícil de imaginar porque no es muy frecuente es que la primera llamada ya con una mujer en directo le diese tantas esperanzas, le causara tan buena impresión. Este fue ese momento. Señora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿El nombre? De María José. Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar. Mucho gusto de hablar con usted. El gusto es mío. Mira, yo te he visto y me has gustado mucho. Sí. Por lo visto, yo tengo una historia un poco parecida a la tuya, por eso te he llamado. Sí. Soy divorciada, tengo 53 años y tengo una niña, pero ya la niña se me ha casado, hace dos o tres meses. Muy bien, muy bien. ¿Vive sola? ¿Vive sola? Vivo sola y me gusta mucho el hogar y el campo, el campo me encanta. Entonces, viene muy bien. ¿De dónde eres? Yo soy de un pueblecito pequeño de aquí de Huelva, Santa Bárbara de casa, pero vivo en Huelva. Ha puesto cara de lo que yo estaba buscando, te soy sincero. Se le ha escapado a Pepe la cara. Vamos a ver si eso es así y luego cuando os tratéis, cuando habléis vosotros en privado. Muchas gracias por llamar a María José. Gracias. Adiós, adiós. A ver, cuéntanos, ¿por qué te gustó tanto la mujer? Porque era, pues decía, con todo lo que yo pedía. Con lo que yo buscaba. Con lo que yo buscaba. Bueno. Él dice, yo no esperaba en la primera llamada tener esta conexión con una desconocida. Te sorprendió. Sí, sí. No se lo esperaba. No era celosa, le gustaba el campo, no bebía, no fumaba y, para abundar un poquito más en las coincidencias, ella había tenido una experiencia en la vida muy parecida a la tuya. Sí, sí. Con lo cual ella estaba igual de escarmentada y huía de esas situaciones como tú. Viniste al programa un miércoles. Sí. ¿La llamas a ella cuándo? El martes. ¿Antes de venir la llamaste? No, el jueves quería. Vale. El jueves. La llamas el jueves. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Igual que en esta primera llamada, ¿cuánto duró esta llamada? Porque me ha gustado mucho. Vamos a ver. Vamos a ver un poco más. Ya duró algo más. A ella le dio mucha alegría. Vamos a partir de la base que ella inmediatamente... Porque como toda la vida las mujeres tenían que disimular, ¿se acuerdan de eso? No pongan mucho interés que se lo cree. ¿Se acuerdan de esas instrucciones que daban? Tú hazte la... Como él que se esfuerce. No se lo haga fácil. Que se le ocurre. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces las mujeres encima no podían manifestar si a un hombre le gustaba. Estaban mal vistos. Por eso que una señora como antes llame y le diga guapo al invitado no estamos acostumbrados. Nos choca. ¿Sí o no? Claro que sí. Pues hagan el favor de liberarse y digan lo que creen en cada momento. Y si alguna quiere ver el programa en topless que lo haga. Perdona Juan que está muy bueno. Sí, bueno, pero usted señora... Una señora dice que estoy muy bueno pero siempre hay una desesperanza pública. Bueno, el caso es que esta señora se manifestó de tal manera que a él le gustó mucho en la llama y en la segunda conversación y en la segunda conversación ella tuvo que coger el móvil. Te llamó desde el móvil de la madre porque no tenía saldo. Sí. Y la segunda conversación duró una hora y lo pagó la madre. Creo que sí. Lo pagó. ¿Tú te crees que la madre a estas edades la pobre tuvo que poner el saldo de su teléfono para que hablara su hija para que se eche novio? ¿A dónde hemos llegado? De verdad. Bueno. ¿Qué te dijo cuando te vio por la tele? ¿Qué te contó ella? ¿Qué te cuenta ella de su vida? Pues me ha contado más o menos todo su vida. Yo se la he contado a ella también y me dijo que no pensaba de llamar que estaba para atrás y para adelante y que iba a entrar para la cocina y que se quedó mirando y dice pues ese hombre me gusta a mí y entonces pues le dijo a la madre que me llamara y dice si no tengo saldo y dice yo traigo mi móvil y entonces pues me llamó. Llamó. ¿Dices que con dos conversaciones lo tenías claro? Pues sí. Bueno, tan claro que él dice cuando colgó esto es lo que yo estoy buscando. Sí, sí. Bueno. La veía buena mujer y ¿le dijiste que ibas a llamar a otras señoras? Sí. ¿Qué te dijo ella? Que lo hiciera que lo vea bien. ¿Que lo comprendía? Sí. Que tenías tú llevabas una primera lista con cuatro llamadas. Bueno. ¿Hablaste con ellas? Sí. ¿Qué tal? Bien. Pero no tan bien. Pero no tan bien. La que más coincidía en todo era María José. Eso se nota tanto que ya hay tres que no y una que sí y eso se ve. Sí, se nota así. Eso es que se nota enseguida. Bueno. En personal sí que no has conocido a nadie, ¿no? No, no. Vale. Dos semanas hablando ¿Cuántas veces al día? Primeramente echamos manos llamándonos una vez y luego dos y luya, tres y algunas veces y está más. Y las que se tercian. Bueno. Y si no os conocéis ¿De qué se habla con una desconocida tres y cuatro y cinco veces al día? ¿De qué habláis? Pues de todo un poquito de proyectos de futuro de lo que le ha pasado en su vida de lo que me ha pasado a mí en fin. Pepe, di la verdad empiezan a decirse ya cosas bonitas cosas de pareja que es lo propio ¿sí o no? Sí. A la señora os gusta que os coman la oreja ¿sí o no? Sí. Para empezar. Una oreja sola tenemos a ver. Dice ella que se resiste a darle datos de cómo es de guapa o de fea o de alta o de baja ahí está que ni sí ni no. Dice que es una mujer normal. Eso dice, eso dice. Pero ella sí te dice a ti que eres muy guapo. Tú a ella sí que le impresionaste por lo que sabemos. Bueno. ¿Te ha dicho ¿Tienes alguna pista de cómo es? No. ¿Nada? No. No sabemos si es alta baja rubia morena Nada, nada. Nada. No sabemos nada. Tendremos de duda. ¿El público quiere ver cómo es esta mujer? Sí. ¿Pero incluso antes de que la vea él? Sí. ¿Aunque él sufra un poco? Claro. Pues no por malas personas. Ahora os vais a esperar. A la gente le da igual con tal de hacer daño. Bueno. Él dice que el físico está bien pero no es lo definitivo. Lo más importante es lo que vaya adentro. Lo que vaya adentro. Bueno. Tú trabajas. Sí. ¿No te puedes ir a vivir a otra ciudad? No. ¿Se lo has dicho a ella? Sí. ¿Esto es un problema? Ella me ha dicho que no. O sea, que no tendría problema en trasladarse contigo, ¿no? No. Bueno. ¿Qué es esto de que sueñas? ¿Qué es lo que sueñas? Que te toca la Bonoloto, la Once, que... Me toca a ella. ¿Que te toca a ella? Esto es más grave. ¿Y qué pasa? Porque creo que cuando estás más emocionado suena el timbre del despertador. Claro, que hay que levantarse. Hay que levantarse a currar. ¿Y ella no está así? Y ella no está allí. Efectivamente. Bueno, lo cierto es que hablando con ella te encuentras bien. Sí, sí. Y de ánimo, ¿cómo estás de antes de venir al programa ahora? Hombre, varía bastante. Más harta. Mejor. Mejor. Sí. ¿Te sientes más animado? Más harta, muy mejor. Bueno, más animado, más ilusionado, dice este hombre que nota una diferencia enorme porque ahora le han entrado como ganas de disfrutar, ganas de vivir, de luchar más por la vida. Para el futuro. Pero se llevó una lista provisional de cuatro llamadas. Luego te llegó a la definitiva. ¿Cuántas señoras se interesaron por ti? Si no recuerdo más, 49. 49. Que lo sepa la señora. Fíjense el agobio que tiene ella porque ella dice yo soy la que tiene más posibilidades pero hay 49 esperando que yo me equivoque. ahora, lo que les voy a contar es para que para que te llevaras el susto que te llevaste. Oh, no lo cuente. No lo cuente. Pero ¿y tú qué sabías? ¿Tú qué sabías? ¿Lo cuento o no? Le llega a la lista. Eso es de sangre. No, eso es de sangre. Y ve en la lista anda, aquí hay una Pepi de Huelva. Le dice si está al lado de donde yo vivo y tal y cual voy a llamar. Llamas. ¿Quién te coge el teléfono? Ella. Ella. ¿Qué ella? María Orré. Que había puesto Pepi cuando llamó la madre. Entonces él llama creyendo que es otra señora y le coge el teléfono aquella con la que está en conversaciones que lo pilla. Lo pilló, lo pilló. ¿Qué pensaste, macho? Oh, siempre se veía el mundo encima. ¿Qué le dijiste? Que no, que yo estaba llamando a varias señoras para darle las gracias y hablar un poquito con ella. Solamente. Ella resultó que había llamado y en vez de decir María José la madre había dicho Pepi, que será como la llame la madre, Pepi, había dado el teléfono y tú no te fijaste en los números porque era un montón de números. Claro, no, es que no era, el número no es, yo tenía dos números distintos. Ah, era el de la suegra. Claro, era eso. Y entonces, pues, yo también, miré el número, no coincidía, digo, pues, el nombre, en que era el mismo, estaba distinto. ¿Sabes qué tal te trató? ¿Has hablado con la suegra? Anoche, pero muy poco. ¿Y qué tal? Nada más que hablé, nada, dos palabras y no sabía que era ella. Bueno, pues, no vamos a mostrar, no, no, no quiero que demos ningún plano de, damos un plano, como mucho general de público, general, porque quiero que sepas que si la cosa va bien, tu suegra está en el público viéndote desde el principio del programa. Claro. Te está viendo, estoy mirando a ver quién tiene más cara de suegra de este señor, a ver. No sé, he descartado unas cuantas, por ejemplo, y unos cuantos, los hombres no creo que soy ninguno la suegra de este señor. Bien, vamos a recordar que Antonio Cortés está aquí, a la vuelta de la esquina, porque nos presenta su nuevo trabajo, pero va a ser, junto con la entrada de esta señora de María José, que a ratos es Pepi, después de esta publicidad. Hasta ahora. Muchas gracias, volvemos con todos ustedes de nuevo, y recuerden que tenemos una cita pendiente, Pepe viene muy ilusionado, muy contento por conocer a María José, eso va a ser dentro de un momentito, porque ya me ven situada en este escenario, y es que, como les dijimos al principio del programa, tenemos la suerte de que un artista al que queremos tanto venga aquí a presentar su disco en directo, está con nosotros Antonio Cortés. Un placer tenerte aquí, Antonio. Un placer es mío, va. Voy a coligarle lo que quieras, porque lo es. Muchas gracias. Antonio, Los Secretos de la Copla, nuevo disco, y un disco además que tiene canciones muy curiosas, digamos coplas que no son las coplas al uso. Pues sí, la verdad que estoy muy contento de este tercer disco, Eva, Los Secretos de la Copla, que está grabado y producido por Javier Limón, y sobre todo con un repertorio muy exquisito dentro del género, no solo hay coplas, sino hay boleros, y un repertorio muy rescatado, pero que tiene una importancia, un valor importantísimo, ¿no? Y también con la ayuda de Gran Pibemador, que todos queremos muchísimo, que también ha tenido esa repercusión dentro de este repertorio. Por supuesto, sabemos que está funcionando muy bien, pero sobre todo, está muy bien acompañado, pero es que este hombre como lo canta y como lo interpreta y como transmite, ¿qué nos vas a cantar esta tarde? Bueno, pues voy a cantar un tema muy conocido de Rocío Jurado, que es el single de este disco que se titula Señora. Señora. Antonio Cortés, fuerte aplauso para él. Gracias, Eva. Gracias. Cuando supe toda la verdad, Señora, ya era tarde para echar atrás, Señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, Señora, ya mi mundo era sólo él, Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre como él mismo hoy, que era libre, como las palomas, que era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, Señora, ahora es tarde, Señora, ahora nadie puede apartar lo debí. Él me dijo que era libre como el vagabundo, que era libre, como la hoja seca, que era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, Señora, ahora es tarde, Señora, ahora nadie puede apartarlo de mí, ahora nadie puede apartarlo de mí. cuando supe toda la verdad, Señora, ya era tarde para echar atrás, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, Señora, ya mi mundo era sólo él, Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre y yo lo creí. Y yo lo creí. Y yo lo creí. Ahora es tarde, Señora, ahora es tarde, ahora es tarde, Señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Y él me dijo que era libre como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre. Y yo lo creí. Ahora es tarde, Señora, ahora es tarde, Señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Muchas gracias, Antonio. Parte de ese aplauso al maestro Alberto Miras al piano. Gracias, maestro, por venir, tocar y cantar en directo. Mucha suerte siempre, Antonio. Bendito seas. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, el público ha escuchado a Antonio y ahora tenemos que escuchar la voz de una mujer que tiene que entrar porque este hombre, le recuerdo, tiene a su suegra, si la cosa va bien, ya se han hablado por teléfono, dos palabras, tres palabras, pero ahora ella está sentada entre el público desde el principio del programa. Tiene una cita, este hombre, Pepe, con una mujer con la que ha congeniado desde el primer momento, desde aquella primera llamada aquí en Plató. Cree que es la mujer que está buscando. Hablan tres veces al día. Han visto que hay muchas cosas en las que coinciden. además de todo esto, vivís cerca. ¿A qué distancia estáis? Pues, treinta o treinta y dos y nueve. Nah, eso te lo haces tú andando. No lo vas a hacer porque te da la risa, pero podría. Andando, andando. Esa mampara. A ver, ya ha llegado el momento, Pepe. Aquí está este hombre que ocupa más que su sitio correspondiente. y vamos a bajar la cifra siguiente. La cuestión es trae maleta o no otra maleta. Ciérame los ojos. No los abras. Para que no me haga tramo. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pasa, pasa, pasa. Corre. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Hola. Toma asiento. Yo lo tapo aquí para que no te vea. Ya está el público. Mira, mira la del Pedroso haciéndote el traje a medida. Como es siempre, como es habitual, podéis hacerlo. Nos sugerimos la posibilidad de daros la mano, Pepe. Ya podéis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De nervios, cómo vas? Tranquila. ¿Sí? Sí. Me lo dijo hace un rato. Digo, estás muy nerviosa, estás preocupada. Y dice, no, yo estoy tranquila, estoy bien. ¿Y tú estás nervioso o estás bien? Tranquilísimo. Está tranquilo también. Bueno. María José, no sabemos y tenemos que confirmarlo, ¿traes la maleta o no traes la maleta? No. No trae la maleta. Oye, la puede haber mandado con alguien también. ¿verdad? Pero bueno, no la trae. Bueno, la primera bienvenida a estos últimos años, estos siete últimos años, no han sido fáciles para ti. ¿Por qué? Bueno, fueron unas circunstancias muy difíciles las que estuvimos viviendo anteriormente y murió mi padre muy joven, con 54 años. Cuando pasaron unos años murió mi hermano con 32 años. Esto fue una muerte malvada, no una muerte normal. y después de... ¿Tu madre decidió irse a vivir sola al portín? Después ya mi madre decidió, estando tan baja de moral y según unas circunstancias tan malas, no podía... Ella lo que quería es estar sola. Estar sola, tranquila, apenas quería ver a nadie. Bueno, vamos a no centrarnos en tu madre porque lo que tratamos es de conocerte a ti. Tu madre atraviesa como madre que pierde un hijo una situación terrible, en eso nos cabe la menor duda. Y él era mi hermano más... Tú eras el hermano con el que más contacto tenías, era una persona con la que te has llevado siempre muy bien y tú te hundes mucho pero la boda de tu hija te levanta el ánimo... Sí, a cabo de 7 años mi hija me dice mamá, yo según las circunstancias de la separación de papá y de mamá y de ti yo he visto que por contacto había visto que sus derechos estaban... los tenía ganado todos conmigo con su madre y con su familia la familia de su madre. Y tan mal lo llevó esto para adelante que dijo rotundamente ahora me voy a casar. Se casa, esto te levanta el ánimo a ti bastante. Él no viene a la boda. Bueno, pero yo hablo siempre de ti, no te centres en historias paralelas que no nos aportan nada más que cuestiones personales tuyas que tú la boda te ha servido para levantar el ánimo, te has encontrado mejor. La boda me ha ayudado mucho porque ahora mismo ya yo no soy sola, ya es su marido y yo los que me ponemos fuerza ya en mi hija. Antes era yo sola para todo. Bueno, esta mujer se ilusionó que no lo estaba mucho, el programa le parecía un programa más, pero de repente vio a este hombre, le empezó a gustar, vi que le agradaba, vio ella que le agradaba físicamente, que no era mayor porque ella pensaba que al programa siempre venían personas mayores, le gustó. entras en directo tan nerviosa que te pusiste ¿cuántos años más al decir la edad? Diez años más. ¿Cuántos años tiene dijo ella? 63. ¿Y cuántos tienes tú? 53. 53. Se lo dijiste a tu hija, os fuisteis al ordenador. Sí. ¿Qué dijo tu hija? Mi hija... ¿Te pareció bien? Mi hija al principio no se lo creía pero luego dice eso lo voy a ver yo rápidamente en el internet y estuvo viéndolo y me confirmó que era un hombre que le parecía bastante bueno. ¿A ti te gustó que viniera la suegra dándole la razón a él respecto de tu hija? Me gustó porque me dio mucha confianza de que era un hombre bueno. ¿Y hablando por teléfono sigues pensando que es bueno? Sí, es muy bueno. Yo lo veo muy bueno y un hombre respetuoso, ¿Te encuentras igual de bien o mejor? Mejor. ¿Más alegre? También. ¿Tú sabes que él sueña que estás y siempre que se despierta no estás? Sí. ¿O es que te levantas antes? Él me lo dice me lo dice por teléfono que en varias veces que hemos hablado me lo ha comunicado. Ahí están los dos no crean ustedes que no tienen ganas de verse claro que sí están deseando que alguien quite la mampara pero vamos a esperar un momentito que acabemos con la actualidad. Buenas tardes Mercedes. Vamos a comenzar la actualidad del día hablándoles de la familia de Marta del Castillo porque acaban de recibir algo que es una nueva un nuevo contratiempo algo que les ha contrariado porque atención les piden que paguen las costas judiciales de dos de los imputados que salieron absueltos. Sí, se lo vamos a contar porque la familia se ha quedado muy sorprendida y es que ahora el hermano de Miguel Carcaño Francisco Javier Delgado y también un amigo de Carcaño Samuel Benítez le reclaman a la familia de Marta 2.467 euros en concepto de las costas judiciales esto quiere decir que incluye todos los gastos de abogados y procuradores pero es que le tenemos que contar que ambos están en su derecho porque hay una ley que los recoge de esta forma y dice que si una persona es imputada y luego resulta ser asuelta como es el caso que le estamos contando en la tarde de hoy pues estas personas le pueden reclamar a la parte contraria que en este caso sería la familia de Marta del Castillo los gastos del juicio esto además de esta forma lo ha dictaminado el Tribunal Supremo esta mañana has hablado tú con Antonio del Castillo que cuenta bueno pues entre sorprendido y también Juan muy indignado él dice que bueno que hay que tenerlo en cuenta que así lo dice la ley y así lo tendrá que acatar él aunque no esté de acuerdo que si tiene que pagar los 2.467 euros que los pagará aunque él hoy especialmente recordaba y quiere tenerlo muy en cuenta que son 2 personas que en su día estaban imputados aunque después quedaron a suelto y que a él le sorprende mucho que ahora vengan con esto de todas formas dice que es un nuevo varapalomas y que desde que comenzó la fase de instrucción por el caso de su hijo desde luego del juzgado buenas buenas noticias nunca han tenido pero yo también le preguntaba por la búsqueda teniendo en cuenta que la policía dice que continúa buscando el cuerpo de la joven y Antonio dice que en este caso está satisfecho con el trabajo que siempre está realizando la policía porque le consta que continúan buscando el cuerpo de su hija cambiamos de asunto y les contamos ahora que una familia de la localidad malagueña de Riate ha tenido que abandonar su casa ante los graves desperfectos que presenta y que está perjudicando la salud de algunos de ellos tan grave Juan que nos cuenta esta familia que su hija pequeña enfermó debido a las humedades que presentaba la vivienda este matrimonio nos ha contado que compraron la vivienda en el año 2005 y que al poco tiempo vieron como comenzaban a salir imperfectos como pequeñas fisuras pero llegó un momento que los imperfectos eran tan grandes que ya ni siquiera podían vivir en esa casa que ahora mismo están viendo en las imágenes por lo tanto hablaron con la constructora que les facilitó un alquiler para que pudiesen vivir en condiciones pero el problema viene ahora cuando la constructora dice que ya no le pueden pagar el alquiler pero que tampoco les va a arreglar esa casa que están viendo en las imágenes es un auténtico problema el que se encuentra ahora mismo esta familia y por ese motivo mi compañera Nuria Sánchez está esta hora de la tarde en directo en Arriate junto a Olga y su padre Nuria buenas tardes sin duda un grave problema al que se está enfrentando esta familia y lo peor de todo es que ellos nos dicen que no encuentran la solución una pronta solución a esto buenas tardes Mercedes pues sí muy difícil la situación que están viviendo estas familias yo me encuentro ahora mismo con Olga y con su padre Ángel porque el marido de Olga vive fuera por motivos de trabajo y esto incluso está haciendo que la situación sea más difícil si cabe para esta familia de eso vamos a hablar en un momento pero primero queremos que se hagan una idea del más el estado en el que se encuentra esta vivienda y sobre todo en el que se encontraba en el momento que tienen que abandonar y por eso vamos a poner un ejemplo muy claro buenas tardes Olga fue muy importante en este momento en el que deciden abandonar la casa el hecho de que su hija se pone enferma tiene usted que acudir al pediatra y en ese momento cuando llegan allí no sé cómo se encuentra su hija y sobre todo hay una pregunta que le hace uno de los médicos que para usted ya es determinante hola buenas tardes pues sí mi hija empezó a tener mucha fiebre un día tras otro y llegamos al hospital y tuvieron que ingresarla mi hija se ahogaba mi hija tenía unos picos de fiebre enorme y de hecho la ingresaron muy grave estuvo de día a 12 días muy grave mi niña se ahogaba mi niña se asfixiaba y estuvo muy malita sí nos encontramos que un médico nos preguntó si vivíamos en una casa o en una casa cueva porque se veía claramente que la neumonía que había cogido mi hija en los dos pulmones era por la humedad tan grande que tenía la casa sin embargo en ese momento Olga la vivienda no era una vivienda de igual contrario era nueva ¿cómo estaba la casa desde que la compráis hasta que tuvisteis que abandonarla? hombre una casa nueva si yo nos la compramos en el 2005 y la casa la estrenamos nosotros sí que tenía cuando nos la compramos una fisura y nos dijeron los constructores los hermanos cintados de Arriate Antonio y Valentín que era de unos problemas de dilatación de una obra nueva pero a eso a como se están viendo las imágenes como está la casa eso ya ahí esas pequeñas fisuras se terminaron convirtiendo en grandes grietas y fue en el momento en que usted se puso en contacto con la constructora para contarle la situación y la situación también de su hija ¿qué le dice la constructora en ese momento? sí pues tuvimos una reunión en su oficina de la calle Albarrá no sé si te acuerdas Antonio y Valentín no sé si os acordáis que en el escalón dijo mi marido Olga esto se ha acabado vamos a denunciarlo y nos dijeron ellos sí Antonio y Valentín nos dijeron no vamos a hacerlo por las buenas por favor no denunciarnos vamos a hacerlo por las buenas vamos a arreglarlo de alguna manera no denunciarnos y hemos tenido la paciencia y hemos esperado todos estos años y ahora no me dais una solución lo que pasa que ellos saben con quien han tocado han tocado con una familia con mucha educación con mucha paciencia y por eso está pasando esto porque en aquel momento cuando mi marido dijo Olga no aguantamos más vamos a denunciarlo los teníamos que haber denunciado pero sin embargo en ese momento vosotros ponéis en contacto con la constructora y la constructora si os da una opción ¿no? os busca una casa para que os quedase de alquiler ¿no? si nos dan nos alquilan una casa en la cual estamos viviendo y aparte nos han estado dos años engañando que nos iban a dar una casa nueva y engañando y jugando con los sentimientos porque que jueguen con los sentimientos de mi marido y mío bueno lo tolero pero que jueguen con los sentimientos de una niña como es mi hija con cinco años eso no lo voy a tolerar porque cada vez que venía mi marido me decía Olga me ha llamado Antonio Valentín que tenemos que elegir los azulejos del cuarto baño allá que íbamos con nuestra niña que como cualquier niña le gusta disfrutar de su casa íbamos y elegíamos los azulejos el suelo los alicatados y ahora nos encontramos que nada que ni alquiler ni nos cambian la casa que están jugando con nuestros sentimientos no pues con nuestros sentimientos no juega nadie Olga la cuestión es que ellos durante unos meses bueno años han pagado el alquiler después dieron otra opción esa opción era una permuta de esta casa por dos apartamentos que estaban en construcción por eso dice usted que incluso escogieron los azulejos sin embargo llega el pasado mes de junio cuando usted recibe una noticia del abogado de la constructora bien distinta a la que usted esperaba ¿qué le dice el abogado? pues nos dice que ni nos hace la permuta y que en diciembre nos deja de pagar el alquiler y a partir de ahí es cuando mi marido empieza a llamarlo una y otra vez una y otra vez y hasta el día de hoy no tenemos noticias pero Olga usted sabe que queda muy poquito ya el mes de diciembre está ahí el último que le van a pagar me decía que lo estaba pasando mal porque no sabe qué va a pasar si verdaderamente le dejan de pagar el alquiler pues que de verdad es que ni me lo planteo porque es que en la calle no creo que me vayan a dejar porque es que ellos tienen propiedades para mí no dejarme en la calle y para mí dejarme en la calle que se vean ellos porque yo en la calle no me voy a quedar porque yo me podré quedar donde me tenga que quedar pero mi hija no se queda en la calle porque para eso tiene unos padres que día a día luchan para que su hija tenga una vivienda digna y día a día mi hija no tengo nada que darle pero por culpa de ellos de los hermanos pintados de Arriate Buenas tardes Olga durante todo este tiempo con su casa por un lado inhabitable y por otro entiendo que en una casa de alquiler pero ustedes han seguido pagando la hipoteca de la casa que habían comprado Claro, Juan el banco no tiene nada que ver con este con este problema yo al banco le tengo que pagar religiosamente todos los meses todos los meses nosotros pagamos al banco Entonces ustedes no han denunciado esta situación ante los tribunales todavía al menos no la han denunciado No, no lo hemos denunciado pero lo vamos a denunciar porque es que fue cuando hace un tiempo que tuvimos una reunión en su oficina de la calle La Habana en el escalón que lo vuelvo a repetir que le dijo Antonio y Valentín a mi marido no, Carlos por favor no nos denuncies pero esto ya es que está en manos del grupo jurídico de Facuamala que son los que nos están guiando pero aunque yo me esté en que nos estemos moviendo judicialmente lo estoy haciendo televisivamente para que se entere todo el mundo de lo que estos constructores nos están haciendo de pasar porque esto no se hace Olga está usted hablando precisamente de los constructores Nuria hay que dejar muy claro que según nos cuenta Olga le dicen que no le cambian de casa pero que tampoco le van a pagar el alquiler entendemos que la constructora tiene mucho que decir nosotros nos hemos puesto en contacto con ellos y que sabemos Nuria pues si nosotros hemos hablado directamente con el propietario de la constructora esta mañana él nos ha dicho que no quería hacer ningún tipo de declaración a los medios de comunicación es más no nos ha aclarado algunas dudas que teníamos pero si nos ha dejado muy claro que le dijésemos a los afectados que ellos podían denunciar que eran libres de denunciar en los tribunales y que serían exactamente los jueces los que decidan cuáles son las responsabilidades de cada una de las partes bueno pues muchas gracias Olga y familia por atendernos gracias Nuria por esa información le recuerdo en directo desde Riate Málaga esta mujer que tiene problemas en una casa que le vendieron que ha estado viviendo hasta hace poco hasta este mes que viene le han dicho que podía vivir de alquiler luego tendrá que irse de ahí mientras tanto no se mete en tribunales a ver si esto sirve para que o le aconsejen definitivamente si se mete en tribunales o no o toman cartas en el asunto los propietarios de esa constructora muchas gracias y a ver si se hace lo que usted cree que es más conveniente buenas tardes les tenemos que decir que en el día de hoy también tenemos que hablarles del rey porque ha recibido el alta cuatro días después de ser sometido a esa intervención quirúrgica por la cual se le retiraba la prótesis provisional y se le instalaba la definitiva una vez que se ha comprobado que la infección ya no existe efectivamente y así lo confirma el último parte médico donde dice que don Juan Carlos precisamente ha completado ese proceso posoperatorio pues de forma favorable y que además según esa parte tiene autonomía suficiente el rey para realizar movimientos cotidianos como decía Juan todo está evolucionando pues perfectamente y según los médicos probablemente en seis semanas aproximadamente pues el rey podrá comenzar a dar ya algunos pasos incluso se habla de que retome ya esa agenda oficial pueda hacer algunos viajes aunque eso sí de menos de dos horas aseguración y también tenemos que hablar algo importante porque probablemente ya en la primavera el rey pueda andar sin ningún tipo de problema ni apoyo bueno pues que así sea que se mejoren y que pueda realizar su trabajo yo espero que no se precipite nadie y que lo que tenga que hacer que eso de que no tenga un viaje de más de dos horas como no salga al tranco la puerta ya me dirás tú ¿cómo lo va a hacer? bueno a ver si hay suerte y se cura del todo y puede realizar sus funciones sin menoscabo de su salud pero atención porque tenemos una pareja que no se conoce que tienen cita aquí y ahora no se han visto ella sí le ha visto a él por televisión él a ella no la conoce el público del pedroso en esos comentarios en ese critiqueo que tienen ellos han dicho que ven que es buena pareja ¿les parece buena pareja? sí y la suegra está por ahí vamos a saber quién es la suegra para que ustedes sepan que no he mentido que estaba entre el público y que es una señora que les vamos a mostrar ahora mismo esa señora esa señora que tiene el rifle con la mira telescópica apuntando a Pepe es la suegra ahí está uy dice madre mía por Dios ay madre mía no me favorece la tele o si me favorece no sé qué ha dicho bien ha llegado el momento vamos a retirar Antonio por favor si eres tan amable esa mampara vamos a saltar la reja ya vamos a saltar la reja al estilo al puro estilo al monteño no hace falta que lo hagas porque vamos a quitar directamente la reja ahí está ya quítala ya Antonio venga déjalo vivir ahora mismo ya te verás cuando veas el programa eres lo más parecido a un india pache porque te has rayado con el rimel o qué es esto ah sí no pasa nada pero él traía un detalle para ti entrégaselo ay qué bonito hombre su ramo de flores sí o no señora hombre siempre gusta siempre da nada además muy original y muy bonito bueno primera impresión Pepe buena te gusta la señora sí la señora es para gustar bueno pues sentados tranquilamente ellos van a conocerse a partir de ahora van a tratarse mucho más evidentemente tratarse personalmente sin tantos ojos que les miren sin las cámaras pendientes que está siempre coarta inquieta y aturde yo creo incluso cosa que no pasó el otro día gracias y suerte por haber estado aquí suerte a los que han venido público del pedroso gracias por haber estado esta tarde con nosotros pero les decía yo sé lo que es pasar por la experiencia que acaban de pasar ellos de estar ahí sin saber lo que puede ser de ti tarde a tarde con esta mampara que nos separa y luego viene a mi programa y también nos separa una mampara fueron momentos dramáticos que pueden ver ahí les vamos a mostrar ahí estamos es un momento de mucha tensión entra mi pretendiente véanlo se sienta mi vera y ahí está nos dimos la mano él no quería normal los nervios Eva ahí metiendo la nariz para variar era así la mamparera nos dimos la mano incluso posteriormente nos besamos con una intensidad inusitada propia de ahí está míralo ahí estamos ¿qué te parece en el modesto? te has quedado muerto no te esperabas verte Juan no has puesto el beso que tú me diste a mí lo han quitado yo creí que lo iban a poner en el perjante lugar que fue mira, mira, mira atiende, atiende porque fue cuando rompí su corazón definitivamente ahí está toma atención señores este es el momento más esperado con Juan y me ahí está a cámara lenta para que se vea que estábamos en fuera de juego y otra cosa lamentable a mí no me dieron ramo de flores como a la mujer de esta tarde no te digo lo que te dieron para no quedar en evidencia ¿vale? mejor que no no, pero todo salió muy bien señores sepan ustedes que hubo final feliz lo hubo siempre siempre se procura siempre bueno un abrazo muy fuerte lo pasamos muy bien y sobre todo lo más importante es que se consiguió el objetivo que buscábamos eso sí que nos gratifica y nos encanta un beso para todos por ahí bueno igualmente con la gana